muy buenas ameritrasers eurogamers confirmadme que se me oye confirmadme ahí que se me oye porque llevo dos semanas sin aparecer por aquí bueno casi dos semanas o dos semanas hace ahora y bueno es que esto se olvida esto se olvida se oye no ni no muchas gracias mucho calor en sevilla verdad es que hace calor aquí no me quiero imaginar lo que estáis pasando por allí pero bueno oye que tenía ganas tenía ganas he tenido que parar un par de semanitas porque llevaba ya sabéis que pasan unas semanas malas necesitaba un descanso y la vida me ha escuchado y ha dicho que necesitas descanso pues toma te quedas sin curro sabes así pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa no lloréis por mí ya sabéis que soy insubvencionado así que llegarán juegos o sea que podré seguir comiendo cartón como hasta ahora no no os preocupéis muy buenas rafa buena yo una niño y buenas a todos y todas las que estáis por ahí bueno tenemos tenemos un vídeo hoy complicado complica porque quizás sea el último que sea tan complicado no por lo menos por un tiempo pero hola buen vengo por una recopilación de tus chistes malos tengo hype por esperar voy a poner voy a poner el chat que lo tengo sin poner para que no para que lo vayáis viendo ahí lo que os decía quizás sea el último que sea tan largo de este tipo de vídeos porque porque bueno pues como os he dicho me he quedado sin curro así que me quedan 15 días de curro el mes que viene puede que sea también largo pero a partir de ahí no sé lo que va a pasar vamos a mirar vamos a empezar como siempre por por las partidas del mes pasado que fueron quiero dar unos unos datos para que veáis que la antiludoteca crece la antiludoteca crece pero no es porque no juegue vale porque fueron 68 partidas en el mes de abril 33 juegos de los cuales 32 mi copia y bueno me gustaría destacar que hemos probado la tripulación vale luego hablaremos un poquito de él me gustaría destacar mantis que ya tuvisteis una pequeña reseña en el canal y ha encantado en casa o sea cada vez que viene un grupo de gente y quieren jugar una partidita pues algo rápido entre que viene la cena o no el mantis se ha convertido en un top y ahora hablaremos porque bueno si se ve por aquí es de los de los creadores de exploding kittens pero también tengo el zombie kittens pero no ha triunfado igual no ha triunfado igual o sea mantis se ha ido muy arriba otro juego que ha triunfado mucho el mes pasado que nos ha gustado bastante de hecho sólo tiene tres partidas el mes pasado porque lo estrenamos el último día de mes si no recuerdo mal pero ya llevamos casi la campaña completa es el my city roll and build que si os gustó el grande este os va a gustar my city roll and build y se puede jugar la campaña unas cuantas veces va de 1 a 6 jugadores bueno luego luego hablamos que lo tengo por ahí pero muy chulo de verdad muy chulo a ver qué pasa no está bien habíamos pasado ya lo peor habíamos logrado pasar el mono y ahora vuelves con tus más mandagas saludo monstruo el audio y el vídeo están desincronizados puede ser contadme alguien más alguien más le pasa hay un pequeño desfase pero nada tan terrible joder no me digáis eso voy a estaba descargando aquí y voy a voy a ver si quito cosas vamos a ver si va mejor eso es estaba descargando de eso y estoy mirando a ver si si audio primero dos segundos al menos de la imagen joder qué terrible qué terrible que mala leche me entra de verdad me estoy cerrando cositas que tiene él el pc abiertas voy a ver si cerrando unas cuantas cositas que tengo por ahí que no se necesitan para algo mejor pero no ya veo que no esperad dadme medio segundito vamos a apagar la cámara vamos a apagar la cámara se fue la imagen vamos a ver si ahora mejora no mejora me cago en la madre que la parió bueno dando un segundito a ver si lo soluciono cosas del directo cosas del directo ya sabéis que estas cosas estas cosas suelen pasar vamos a ver a ver si habrá cambiado la cosa decirme que ha mejorado pero en oscuro no hay desfase si ya ha mejorado no muchísimas gracias muchísimas gracias gente muchísimas gracias hoy sois un amor de verdad y muchísimas gracias tira el enchufe que se nos falla vale he tocado antes algo porque no iba bien la cámara y veo que ha sido la he liado bueno muchas gracias por esa suscripción a gust ya siete meses muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad venga pues seguimos comentando que estaba comentando juegos que juego este mes y que me han gustado bastante sumo world no os voy a contar mucho porque es un juego que me ha puto enamorado y así os lo digo puto enamorado esta semana en la antilugoteca habló sobre él un poco es un juego que realmente puede parecer caro que el otro día estuve pensándolo y tampoco para cómo están las cosas vale caros son todos ahora mismo pero para cómo están las cosas tampoco te creas y que me ha enamorado porque es un juego de enfrentamiento se gustan los juegos de enfrentamiento me ha gustado muchísimo seis facciones muchas hostias muy muy guapo que más que más de apay de y light que tenéis partida en el canal y además os tengo que dar muchísimo las gracias porque hemos jugado unas cuantas partidas y la partida del canal aunque tiene algunos fallos de reglas es reconocerlo entre tweets y youtube llevaba casi mil visitas vale entre las dos y estoy súper contento y luego un juego que me gustaría que cuando me tome el descanso os dije que lo iba a jugar en directo y al final no lo jugaba es living forest que para mí ha sido un descubrimiento también no se le ha dado bombo se llevó el kenner spiel me parece súper chulo la mecánica está de un poquito push your luck y dependiendo de eso vas a hacer acción más acciones o menos acciones también te da los recursos entonces hay veces que te merece la pena hacer menos acciones o una sola acción mejor dicho pero con más recursos está 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 chulo me ha gustado bastante luego pudimos estrenar rally mandir que en principio me ha gustado pero no tanto como lo que esperaba sinceramente está bien pero le tengo que dar alguna partida más antes de evaluarlo un poco más porque me gustan ciertas cosas y hay otras que no me gustan tanto y que se me ha quedado y un poco más cojo y además acabo de bueno lo vais a ver está el hit por aquí creo que que puede influir y que más que más juego que sigue saliendo a mesa y siempre triunfa friegas tú insisto friegas tú de verdad de verdad miraoslo de verdad para jugar con toda la familia en serio muy muy chulo y bueno hay un poco todo eso el mus el mus no lo voy a jugar el mus no lo voy a jugar pues no sé jugar a bus no sé jugar al mus yo no soy universitario como no soy universitario no sé jugarlo mucho te estás yendo a los competis últimamente a ver rafa no es que me esté yendo mucho a los competis sino que quiero preparar un especial de juegos competitivos en el canal y la verdad es que los que he jugado me han gustado todos bastante el star wars de building tal y quiero hacer un pequeño ranking o intentar ayudar a la gente a ver qué le puede gustar más sobre todo gente que es como yo que nunca le han gustado los competitivos y que de repente pues han llegado unos cuantos que que molan no la tripulación que dices es un colaborativo como hanabi o demand o nada que ver bueno pues te voy a decir una cosa no he jugado a hanabi y no ha jugado de main de main he oído de todo sobre él y no me he querido nunca arriesgar a cogerlo no os voy a mentir porque hay gente me ha puesto fatal hay gente me ha puesto super top entonces pues bueno nunca tampoco me llamaba mucho la temática es muy muy abstracto y bueno pues no lo he acabado pillando nunca y y el hanabi me lo han recomendado trescientas veinticinco mil veces entre ellos agustín que está por ahí pero bueno es un juego de bazas y tienes que las misiones vamos por la séptima misión así de 50 que trae cada caja y tienes que intentar que que alguien se lleve una baza en concreto con un número en concreto que haya un orden de cartas que se tienen que ir ganando pues por ejemplo de cinco rosa tiene que llevarse a tal jugador el primero después hay que llevarse el tres amarillo otro jugador y entonces pues tiene su dificultad está muy chulo la verdad jana vi es un juego cooperativo para perder amigos de sentir de la rafa a mí me gusta bastante la verdad dice chinas que oye pues muy bien muy bien muy bien drago yo te enseñamos a jugar a magic ni de coña rafa lo siento por ahí no paso por ahí no paso bueno eso ha sido un poco los destacados de este mes que algunos de ellos vamos a ver que los tengo por aquí y los vamos a abrir algunos otros ya hay partidas en el canal entonces sólo vamos a pasar por encimilla vais a ver que han entrado muchísimos juegos nuevos y que una locura veamos a empezar por los pequeñitos que tengo un montón de juegos pequeñitos por aquí que se ven algunos por ahí y vamos a empezar con las típicas ofertas que no puedo parar de comprar que ahora tendré que parar de comprar porque nos vamos al valle de los mercaderes un juego que esta vez de esta de estos que están ya los están fulminando de vivir no sé qué tal estará porque no sé qué tal estará porque soy un desgraciado y no lo he jugado pero pero me ha me ha gustado bastante la estética porque no sé y esto no ha mirado si el juego es también del creador de lands of galsir o por lo menos el ilustrador a la ilustradura ilustradora es a mi laxo así que bueno me ha molado bastante un juego que me ha costado nada nada bueno seis euritos que trae por aquí boom mirad que mirad que arte mirad que arte de más chulo y claro te pone en este juego no sé si han sido seis euros y no me puedo resistir es que no os puedo mentir no os puedo mentir además es un juego sencillito ya os digo que me recuerda muchísimo fijaos fijaos las cartas me recuerdan muchísimo a a este al al lance of galsir que de hecho de hecho hay aquí un personaje que se parece un montón así que si no es de la ilustradora la ilustradora que no sé sammy si es nombre de chico de chica pues ahí andará mirad mirad esto es un turón además es que es un turón pues eso muy 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 guay veremos qué tal está luego cuando jugamos unas partidas al final sólo lleva a esto sólo lleva dos macitos de cartas un pequeño tablero y el manual que no es muy complicado a pesar de ser un poco más gordete no es no es muy complicado no tiene muchas páginas son 15 pero bueno hay varios modos de juego y demás y lo compré por el arte sobre todo no sé cuánto tardar en estrenarlo ya sabéis que lo mío es estrenar es el mismo universo muchas gracias dan y ya os decía yo que es que lo del turón dije ostras esto tiene que ser tiene que tener algo que ver por lo menos bueno pues el valle en los mercaderes 2 uno de los que ha entrado nuevo y que sabiendo que es de lands of galsir pues es probable que lo probé lo pruebe pronto lo pruebe pronto y si es que es de snowdale design si lo pone aquí por aquí arriba no puedo bueno otro que he comprado y tengo sin estrenar que estaba a punto de estrenarlo pero no no llegamos a estrenarlo porque no hemos tenido mucho tiempo es bueno no hemos tenido mucho tiempo vamos a entrecomillar no es vagoneta infernal este juego que ha sacado tcg factory vale que es de hielo va de dos a cinco jugadores siete años o más y siete minutos por partida además siete minutos nos marca de thomas brisot alessandre emmery thomas brisot es el ilustrador y alessandre emmery tiflorian fey los diseñadores del juego y tiene música o sea tiene como vamos de antiludoteca muy mal muy mal a us muy mal no preguntes no preguntes porque no preguntes te vamos a ver un poquito aquí vagoneta infernal que como veis tiene un reglamento bastante escueto que realmente son un montón de ejemplos y un montón de movidas y el juego tiene pinta de ser el típico party que se juega a ritmo de música supuestamente vale porque pone algo aquí de juega con la música de la pista de audio las cartas son de estas que a mucha gente no le gustarán porque son cuadradas y no sé lo que tienes que hacer exactamente pero vi vi que era un poco party loco y últimamente jugamos mucho party en casa mucho mucho juego loco de estos de pues eso no jugará cosas sencillotas entre entre cena y cena y dije este me lo compro seguro y bueno pues me pasé por la tienda y porque yo que os voy a decir trae un montón de cartas fijaos fijaos qué pedazo de mazo creo que vale 13 15 euros y luego una vagonetilla que supongo que será lo que habrá que hacer que llegue al final o alguna cosa así ya es que y este pedazo 8 de madera que fijaos lo gordo que es está estaba ahí y nada este cuando lo juegue me gustaría me gustaría enseñaros un poco en el canal porque además va de 2 a 5 podría quedar muy divertido jugar una partida con la jefa así la convenzco y jugamos una partidita y os reís un rato porque esto tiene pinta de que se es risas risas tipo nos dice que y que tiene hielo que hasta los juegos más pequeños tienen tremenda producción no lo sé pero la verdad es que está muy bien las cartas tienen tienen un tacto súper chulo y luego pues no tiene más entonces la pieza es lo único que queda y es quizá está demasiado gorda no no ha sido producida pero bueno tiene 96 cartas y tal de 70 por 70 muchas gracias por ese follow bueno vamos a seguir vamos a seguir que vamos a ir rápido con los pequeños porque los pequeños muchos de ellos no los he probado y entonces entre cena y cena cenáis varias veces por la noche si august no quería decir entre cena y cena vale que hay veces que puede pasar hay veces que puede pasar que unos pedimos cena un restaurante otros a otra a otro y van llegando como me paso a saludar mucho ánimo déjate enseñar juegos y ponte a jugar debería debería de debería de jugar un poco más poco un poco más vamos a ver qué me contáis por aquí o buen hobbit sí lo intento bueno no este de number el nuevo juego de repost production vale que lo trae de aquí asmo de me llegó el otro día es de tres a cinco jugadores quince minutitos por partida ocho años o más y es de hishashi hayashi hishashi hayashi bueno un juego de faroleo y riesgos calculados en el que deberás vencer a tus adversarios demostrando tu astucia o tu audacia vale es un juego sencillote lo vais a ver ahora lo voy a enseñar por aquí es un juego sencillote y que tiene una pinta tremenda que pasa que este fin de semana no nos hemos reunido fin de semana que viene este que entra nos reunimos así que es probable que salga a mesa y ya os cuento un poquito de qué va pero fijaos los componentes vale antes de nada son unas tablillas súper gorditas ya oís el ruido que meten son una de cada color cinco colores por jugador y tenemos lo mismo pero en estas pequeñitas que son de un grosor también súper guapo y lo mismo creo que hay que adivinar los números de los demás pero que no te adivinen el tuyo vale bueno y luego los rotuladores vale tenemos cinco rotuladores de estos que ya son más típicos en los juegos de mesa que que casi que los dados o sea hay más rotuladores en juegos de mesa que dados ya últimamente o sea es brutal y luego aquí tenéis el manual que como veis es súper súper sencillo o sea es un juego party total y absoluto party o filler mejor dicho porque parte y tampoco basta cinco solamente pero filler súper sencillo tiene siete páginas y mirad que de que de ejemplos así que probablemente un día de estos no sé el día el fin de semana que nos reunamos otra vez la cuadrilla para jugar pues probablemente acabe sacando varios de estos de estos juegos locos de estos juegos rápidos y sencillos además le últimamente es que antes ya sabéis yo cuando empecé en esto me lío me lío hablar con estas cosas y cuando empecé un poquito en esto los fillers los parties y que más filler parties abstractos y tal era como que a mí no me pongas de eso porque yo lo que quiero son juegos de tres horas y que sean súper temáticos y darle mucha mucha caña y muchas horas sentada dándola últimamente no últimamente no sé que me ha pasado no sé que me ha pasado que es que me lo paso genial con los parties he empezado a entrar con los fillers no sé unas cosas muy raras muy raras el cambio del jugón a alguien más le ha pasado podéis comentarlo por aquí por el chat a ver si a alguien más le ha le ha pasado estos cambios o que eras super ameritraser y ahora eres euro gamer o al contrario sabes o sea estas cosas transformaciones que vienen bueno os hablaba un poquito antes de él my city roland wright de reiner roland wright pero que realmente es roll and build por lo menos así viene la bgg si no me equivoco un juego de reiner nicia que va de 1 a 6 jugadores 20 minutos por partida si más o menos depende de la que tengáis 10 años o más y bueno nos lo trae de vivir como el como el anterior y la verdad es que viene con unos dadetes y 44 si cuatro blogs lo vais a ver ahora mismo venga aguas muchísimas gracias muchísimas gracias por pasarte mirad es una caja pequeñita caja pequeñita pero que contiene lo justo el manual manual que bueno el manual va hasta aquí vale va hasta aquí bueno hasta aquí realmente y luego todo esto ya son para las partidas esto es para las partidas esto no lo tenéis que leer la primera vez que jugáis va contando las reglas porque tiene un modo campaña y va cambiando las reglas poco a poco es igual igual que el grande vale y entonces bueno pues pues mola mola mucho tiene una diferencia con el grande básicamente y es que aquí a la hora de construir vale bueno estos son los las partidas que hemos jugado la jefa y yo ya y fijaos lo gruesos que son los los blogs vale para jugarlos tenéis el capítulo 1 con tres partidas aquí hay para tres partidas o sea quiero decir para tres partidas no vale que hay tres partidas diferentes en este mismo blog en cada uno hay tres partidas diferentes de la 1 a la 3 de la 4 a la 6 de la 7 a la 9 y de la 10 a la 12 que son las que nos faltan nosotros estamos ya en este último y ahora me faltan los dados claro es que lo hemos estado jugando y me deja los dados fuera cago en la leche cago en la leche pues me fastidia mucho porque me deja los dados no os voy a dejar aquí tirados para enseñaros los dados pero son unos dados que son muy poco pesados y me fastidia que rabia me da no pueden enseñaros lo el tema es que en el juego original en el de tablero las tú vas calculando las cartas que quedan por salir cuando vas a construir una iglesia cuando sabes que algunas piezas están por salir aquí no puedes llevar esos cálculos porque se lanzan los dados y dependiendo de los iconos que te salgan se construyen iglesias se construyen unas piezas u otras según encajen es una pena me deja los dados allí me cago en la leche qué rabia me da y eso que me traído hoy hasta el cúter y todo qué desastre soy pues pues eso que muy guay de verdad si os gustó el grande este no sé si vale 14 15 euros una cosa así totalmente recomendado bien en lo que habéis visto cuatro blogs y las instrucciones y tres dados que son como los veis aquí vale entonces pues bueno me da mucha rabia no haberlos traído pero soy gilipua los dados son muy feos pero muy funcionales la verdad ya los que sean feos porque son no son muy bonitos vamos a ser sinceros pero pero es que pesan muy poco tú los tiras y dices ostras que están huecos por dentro le pegas así al lado dices si está un hueco que es esto que no sé es por cierto que el comentario no ha salido que le tenía porque me censura feos tampoco era no sé ni que hubiese dicho alguna cosa como se nota que te ibas a meter con debil y como soy subvencionadito de debil dice cuidado a ver lo que van a decir por aquí este me tienta mucho y ya sé que no es igual que el welcome to home pero pinta bien pipón de verdad si no sé si jugaste al grande si no jugaste al grande es una grandísima opción y si lo jugaste y te gustó mejor aún todavía porque es que es muy guapo y además con que cojáis si tenéis una plastificadora o vayáis a plastificar algún sitio plastificase y utilicéis uno de los millones de rotuladores que hay en el resto de juegos pues tenéis juego para siempre para siempre y la campaña mola porque vas capítulo a capítulo cambiándote las reglas y vas acumulando puntos entonces al final de las 12 partidas que son la campaña veremos quién gana por ahora va ganando la jefa ya lo digo en el grande le metí una paliza en este me está metiendo paliza de ella pero bueno hola de este le pegado a las misiones 1 a 9 y que también la esencia del original más sencillo el grande lo acabamos al 3 y está bien nos dice curtis 6 6 guay guay eso es eso es curtis que no te había leído perdóname perdóname que es que estoy estoy a hablar y tampoco no no llevo a dos lados venga llevamos media hora sólo os digo llevamos media hora de directo espero que tengáis tiempo vamos allá venga llegamos a exploding kittens pero esta vez con zombies gatitos zombies vale es decir que no he probado no he probado lo original lo he visto pero no he probado no tengo las sensaciones yo de haber jugado al primero al al original quiero decir sé cómo funciona pero no he jugado entonces sólo había visto y bueno las modé ha tenido a bien mandarme este zombie kittens después de que me y pase mantis y pase y bueno pues os voy a enseñar lo que tiene porque este es un juego que va es party game 7 años o más 2 a 5 jugadores y 15 minutitos por partida muchísimas gracias por eso por esa suscripción o follow pega vamos a ver lo que trae este zombie kittens lo primero primero es una cajita chiquitina vale eso está muy bien muy bien muy bien muy bien que últimamente ya no me entran en casa y que sean cajitas pequeñitas por las reglas son súper 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 sencillas vale básicamente es esto de aquí básicamente nos dice que tenemos que jugar cartas bueno nos dice la preparación un poquito cómo se juegan las cartas y en tu turno lo que haces o jugar una carta o pasar y puedes jugar todas las cartas que vayas queriendo y tal si es que es súper sencillo y en la mano bueno pues ya habéis jugado alguna vez algún exploding kittens súper gamberro es súper gamberro menos juegos de gatos más juegos de perritos estoy de acuerdo estoy de acuerdo pipón estoy de acuerdo totalmente además bueno estas son las cartas de explosión que bueno ya las habréis visto y luego las cartas que vamos jugando tienen diferentes acciones pues juegas una carta dice asiste a un espectáculo de magia y te hace que barajes y tienes que barajar las cartas que la dividencia pues consigue un wifi un wifi más potente para tu caldero y lo que haces es básicamente que esta carta cuando alguien usa esta carta cuando alguien juega un zombie kitten puedes mirar dónde lo coloca porque porque cada vez que explotemos podemos jugar un un zombie kitten de estos y nos nos reviven en vez de explotar nos reviven y entonces pues tenemos que meter la explosión de nuevo en el mazo nino nos dice a mí el exploding no me atrae nada a mis niños les encanta pero creo que es por llevarme la contraria yo os voy a decir os voy a decir que no es un juego que me flipe no es un juego que me flipe lo hemos jugado un par de veces y no me no me flipa es un gran juego para cuando viene gente que no ha jugado a nada absolutamente nada y les dicen mirad esto es una ruleta rusa las cartas tienen habilidades vamos a ir jugando cartas y tienes la opción de jugar carta y pasar jugar carta o pasar y entonces te puede valer es chinas que a chinas que tampoco le hace mucha gracia bueno lo mejor de todo obviamente es este arte tan gamberro que tiene es brutal me parece guapísimo y que luego el juego como os decía para gente no jugona es estupendo para para darles un poquito de del monillo ese monillo de que vayan entrando te entran con un zumba kitens muy buenas hay cune cuánto tiempo te entran con un zombi kitens después le metes un poquito a poco un patchwork un catán un no sé qué y vas poco a poco no rafa no no te voy a decir porque no no mantis sin lugar a dudas pipón entre el exploding y el mantis me llevo el mantis pero pero de lejísimos o sea para mí este es un juego que en mí en mí lo diré en mi valoración personal se llevaría alrededor de un 7 aproximadamente si más o menos un 7 porque es divertido te echas unas risas hay mucho pique y tal pero para mí mantis es un 99 y algo de verdad o sea como juego party filler el mantis me parece brutal así os lo digo canción lo digo es que me ha gustado mucho me ha gustado mucho muchas gracias por ese follow lo mejor es meterles directamente al arcan horror segunda ya así empecé yo no te digo más bueno vamos con dos juegos que también son ofertillas de estas que caigo y les voy a enseñar yo prefiero meterles otras cosas sencillitas mejores que eso nos dice chinaski hombre ahí hay otras cosas sí pero bueno pero que sabéis que no sé si veis los los top de análisis parálisis lo que venden estos juegos ya es que además se venden en cualquier sitio a su modelo tiene muy bien hecho la publicidad y demás y yo me alegro es realmente siempre lo diré cuanto más venda en este tipo de juegos más posibilidades hay de que vaya entrando más gente al mundillo ya está entonces ojalá hubiese muchísima más gente comprándolos y muchísima más gente entrando ya sabéis meted a los peques en los cops que hay que enseñar valores dice rafa bueno os voy a enseñar dos juegos que esto tiene mucha gracia porque están en oferta vale estaban en oferta y me compré liter factory cuando yo quería little town cagadas que hace uno vale son dos juegos de tcg que van de 2 a 4 jugadores 10 años o más ambos y 45 minutos son de hielo en su su editorial madre y vamos a verlos porque son de sung anaya taguchi taguchi y de sabrina miramont ambos vale vamos vamos a verlos vamos a verlos sí 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 es cierto es cierto lo que estás diciendo chinaski que esto es lo que vende y lo que hay no bueno venga vamos a empezar y os voy a contar vamos a empezar con este little factory porque porque éste lo he jugado y tenía la ocasión de jugarlo y me ha gustado me ha gustado además bastante porque porque es un juego como os digo que compré por error y justo estaba historiando aquí pues este creo que cuesta 6 y el otro 12 o algo así en cierta tienda que todo el mundo sabe que no voy a decir por qué no me patrocinan por ahora y yo tengo mi tienda patrocinadora venga lo dicho mirad esto es la variante en solitario que esto es algo que me ha gustado de este juego del little factory y esto es el reglamento que por suerte no he tenido que leerlo porque estaba aquí historiando que han venido vino él y su y su pareja a pasar aquí el fin de semana y bueno pues justamente lo había comprado y me dijo ojo pues este justo lo jugado te lo explico bueno y jugamos una partida y es un juego muy sencillo está muy sencillo te que me recuerda un poco a una mezcla entre saber cómo cómo decir esto el oh my god el oh my goods perdón no si oh my god oh my goods si oh my goods vaya pronunciación y un poco aún lo diré esplendor porque porque vamos a tener unas cartas que vamos a poder robar de nivel 1 cualquier en cada turno vamos a poder robar gratis para que esté buscando la cuarta que falta y con ellas después vamos a poder ir accediendo a cartas que hay más hacia arriba estas son de nivel 2 hay de nivel 3 entonces tendremos que pagar tres monedas o recursos en monedas o podremos pagar un trigo deshacernos del trigo y descartarlo para una de harina y después con estas vamos a poder ir haciendo edificios los edificios son estos no estos son de nivel 3 los edificios son estos entonces los edificios van a otorgar un número de puntos que los tenemos aquí y para este por ejemplo pues necesitamos o ladrillos o seis monedas objetos o productos por valor de seis monedas y aparte este edificio con leche nos va a dar un punto nos va a dar un punto en la partida se acaba cuando alguien llegaba creo que a los 15 a los 10 puntos creo que era perdonad que no estoy seguro creo que es a los 10 puntos entonces pues vas fabricando diferentes valga la redundancia fábricas y puedes ir consiguiendo a través de ellas activando las pues diferentes cantidades de puntos incluso haciendo combitos entre entre fábricas y es muy sencillo de jugar muy sencillo tienes tres niveles este es el nivel que coges gratis el segundo nivel hay que fabricarlos o gastando de tres en tres bueno estos recursos tienen un valor uno no pues podría gastar tres piedras para coger una harina por poner un ejemplo no sería comprarla lo mismo para los de nivel 2 y lo mismo para el nivel 3 aquí podría gastar o lana para tener estos pañuelos o seis productos por valor de seis monedas aquí harina y carbón para conseguir el pan y así y es hiper sencillo como os digo y me ha molado o sea porque es un total descubrimiento porque yo no iba buscándolo siquiera vale yo es que no iba ni buscándolo no sé si vale 68 euros no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo y fue un descubrimiento total absoluto y muy pues no sé no sé es igual no pasa nada el oh my goods me acabo de pillar yo los tres precisamente cierto que lo recuerda claro es que ese ese esa forma de ir construyendo e ir sacando en género digamos diferentes cositas pues pues me recordó un poquito y luego que te vas haciendo un motor he dicho lo del esplendor porque te vas haciendo un motor con esas fábricas que luego ese motor te ayuda a conseguir puntos entonces pues es una mezcla digamos no entre uno y otro y yo creo que está muy guay eso es la cadena de producción como dice el cune y está está muy guay de verdad o sea tengo la sensación de que no ha triunfado porque no ha habido mucho marketing o no lo sé porque realmente es un juego para los no iniciados muy muy chulito muy chulito muy muy divertido este recomendado para para echar partidas rápidas para echar partidas rápidas y encima rafa esto te lo digo a ti tiene solitario muy chulo con los modos de campaña en lo my god desde que la fe pues este es de 10 años o más pero bueno como siempre digo esto dependerá de los acostumbrados que estén los peques a jugar esto pues eso y ahora nos vamos con el little town que este es el que realmente quería haber comprado este es el que realmente quería haber comprado qué pasa que pues como soy así no me di cuenta como son de los mismos pues compré el otro y éste no he podido probarlo de hecho éste viene hoy directo de tienda o sea lo he abierto pero no sé ni cómo funciona ni nada por lo que veo es también bastante sencillo te estos son eures sencillos y en este tienes que construir una ciudad que supongo que llevará unas mecánicas similares por cómo estoy viendo las losetas porque aquí veis en las losetas que bueno por una moneda sacarás 3 de esto no sé diferentes cosillas y tenemos en éste sí un tablerete este también estado oferta también proceso ha caído ha caído porque soy así que os voy a contar y tendremos que ir construyendo la ciudad estaba estaba la opción de devolverlo al ver el error y comprar el que querías a razón de la que le envías tú en esos juegos no no yo se lo he dicho porque tiene solitario y bueno un montón de maderita por aquí entonces están yo a mí estos juegos me gustan mogollón que voy a decir juegos sencillos que se sacan súper rápido a mesa ya sabéis que me hace estos nipples que son como voy a sacar uno voy a sacar uno y os lo voy a enseñar de cerca a ver si en esta cámara se ven son como no sé como leñadores no parecen con el hacha ahí para abajo o no sé no se volan no tenemos unos en forma de estrella por aquí tenemos casitas bueno sin más este ya lo probaré y cuando lo pruebes comentaré algo pero de primeras si es simplemente un poco parecido al otro ya me tiene ganado me tiene ganado lo único que no tiene solitario pero sabéis qué pasa que yo siempre insisto en casa últimamente tenemos a gente no jugona bastante a menudo y a mí me gusta la variedad yo sé que esto la gente no entiende y no entenderán la vida tienes 500 juegos y no tienes variedad pues pues es que me gusta probar cosas nuevas vamos a probar cosas nuevas una tras otra una tras otra y juego tres partidas y para mí el juego está amortizado habrá otra gente me llame loco y lo entiendo pero yo sé así no hago daño a nadie no pues ya está es lo que vale venga dejó ese por allí y seguimos y vamos a ir con otros dos de golpe porque hemos estado hablando de la tripulación 1 la tripulación 2 que os conste que estos juegos no son míos son de la jefa estos juegos no me los ha enviado a mí de vivir se los ha enviado a la jefa porque porque están muy altos en la bgg vio el top de la bgg dijo ostras no tienes la tripulación como no puedes tener la tripulación si están súper altos la bggs y bla 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 pues aquí están así que realmente no son míos aunque bueno son gananciales así que bueno la tripulación como os decía antes bueno los voy a abrir os voy a enseñar directamente que creo que que ya sabéis dice a acelerar que hay veces que apetece jugar algo que no te quemen las las neuronas pues eso y dani dice que son tors rojos tor flojo flojos y si yo es que lo de que no me quemen las neuronas me pasa bastante bastante a menudo realmente bueno bueno la tripulación hace un juego con un manual super largo no lo es ya os digo es un juego de baza si habéis jugado a juegos de baza yo creo que éste le puede cuadrar hasta mis suegros hasta mis suegros se lo voy a sacar en algún momento que hagamos una comida familiar porque mis suegros son muy de juegos de cartas y yo creo que éste les el friegas tú les encantó y este yo creo que les puede gustar les puede gustar bastante porque están acostumbrados toda la vida a jugar a juegos de bazas y realmente es esto que habéis visto como manual de instrucciones esto como diario de abordo que realmente son las misiones que nos van a indicar que emisiones tenemos como veis van cambiando y se van se van haciendo más difíciles obviamente cada x cada x misiones y luego tenemos el token de jugador inicial el token de este satélite no me acuerdo que era sinceramente que era este no de acuerdo estos son los de comunicación que no podemos hablar durante la partida estas son las cartas de misión que nos indican qué carta tiene que ganar quién estos tokens son para indicarnos en qué orden pueden ir un largo etcétera y luego tenemos las cartas con las que realmente se juega al juego esta no que estas son las d las de cuando has comunicado algo y tienes nada simplemente números hasta el 9 si no me equivoco este todos los cohetes que son los que ganan a todos y estos van hasta el 4 y ya está que hay que hacer pues si yo tengo este 9 este 9 azul aquí tengo que lograr ganar yo yo entre los tres bueno va de 3 a 5 tiene una variante para dos jugadores que no lo he dicho perdonadme y es de tomás sin bueno pues si tengo este 9 yo delante tengo que intentar ganar el 9 este 9 azul lo tengo que ganar yo en alguna baza si lo completamos hemos ganado la ronda y pasamos a la siguiente misión si no lo logramos que yo en este 9 le hemos cagado no nos podemos comunicar excepto con este toque en que podremos decir bueno el 6 es el número más alto que tengo de los azules es el número bueno es intermedio o es la única que tengo o es el número más bajo que tengo entonces así nos podremos nos podremos comunicar un poquito vale es la única manera que tenemos de comunicarnos y pues ya os digo todo es súper sencillo pero engancha el primer día jugamos siete partidas siete partidas más jugadas decíamos juega que fácil estamos en la mansión 7 y no nos ha costado ninguna nada claro trampita por aquí trampita por allá y claro lo volvimos a jugar y ahora estamos otra vez en la séptima pero haciéndolo bien ahora haciéndolo bien chinas que nos dice que éste sí que le mola que el de los gatos no pero este sí así que bueno está bien yo pensaba que éste tampoco te iba a molar e chinas que ya me acabas de sorprender es una especie de subastado temático si le pones otros espadas copas y bastos pues los abuelos lo juegan en los bares sí sí totalmente y bueno la segunda parte que nos preguntaba por aquí pipón a ver si tiene un nexo de trama pues no te lo puedo decir no te lo puedo decir porque sólo hemos jugado hemos decidido hacernos el primero que vamos a un buen ritmo sea con 34 reuniones más no lo acabamos y luego hacer el segundo que está más alto la bgg y la gente dice que es bastante mejor pero bueno uno es del espacio y otros como submarino así que no tengo yo muy claro que sean tengan nexo al final el reglamento será similar no lo sé no lo sé pero lo que sí sé es que aquí hay cartas de misión uy qué es esto ganaré como mínimo las misiones tienen pinta de ser más guapas a mí este no me gustó lo alargué yo los tengo por estrenar ambos dice rafa joder curtis porque no te gustaron cuéntanos que me gusta me contéis estas cosas porque cuando un juego cuando un juego gusta tanta gente de repente a alguien no le gusta me gusta saber por qué si quieres contárnoslo claro y bueno luego tenemos aquí pues esto supongo serán las cartas de comunicación como en el otro y las bazas que básicamente pues eso son parecidas y aquí en vez de cohetes lo que tenemos son mini submarinos ya está y dice nino que el primero lo podéis probar en la bga pues mira si alguien lo quiere probar lo tenéis en la bga que no sé no sé qué tal estará porque para mí esté lo guay que tiene es reunirse buenas big monte y buenas la gracia por pasar hombre y bueno pues la tripulación dos juegos que han cuadrado en cuadra en casa el primero por lo menos y el segundo tiene mejor pinta por lo que he estado viendo las misiones tiene bastante mejor pinta veamos a juegos que tengo estrenados vamos a ir con este con este jet lag un juego de estos de carterita no está de cacahuete games que sólo tiene 18 carditas y el diseño de david eras y arte y diseño gráfico de josé soto dos jugadores 10 minutos o más ocho años o más mirad si es que esto esto es de carterita para llevarlos de viaje me encantan y este me llamó la atención por el arte y sólo 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 jugado una vez o dos no tendría que mirar y me ha molado me ha molado súper sencillo te es es para llevarse de viaje este es un juego que probablemente para dos jugadores en una bandeja de avión estupendo no es el juego de tu vida vale que lo sepáis pero es un juego súper sencillo con un arte que me ha molado bastante porque son como como esos llenas o para pandas no sé qué son castores y tal y las cartas tienen una doble utilidad y es que por el otro lado son ciudades o diferentes diferentes localizaciones no pues playa montaña ciudad playa y ciudad y lo que tienes que intentar hacer básicamente es y esto se va a poner así en medio entre dos jugadores y cada uno intentará jugar cartas en su lado y tendrá que intentar llevar a los personajes o los visitantes a sitios que le gusten pues por ejemplo este le gusta la playa la montaña pues tendrá que ir aquí y esto nos va a otorgar puntos al final de la partida y además y además cada carta de éstas cada carta de las 18 por el otro lado como os he dicho es una ciudad o playa montaña y además nos da nuevas formas de puntuar al final de la partida entonces esto esto le da un rollito de que cada partida es diferente y cada partida tiene unos me recuerda un poco a ensalada de puntos no sé si habéis jugado ensalada de puntos que las cartas tienen doble utilidad y yo creo que esos juegos a mí siempre me mola mucho porque las partidas no son iguales éste son 18 cartitas que como os digo para llevar de viaje me parece estupendo mirar el manual lo que es vale o sea que esto es el manual no hay más perdón sí sí hay más que me deja una página sin abrir y no hay más y es bastante bastante divertido para lo que os digo llevarlos lo de viaje jugarlo me parece un juego súper entretenido y súper con una variación entre partidas bastante alta que yo yo personalmente lo agradezco infinito porque son como os digo 18 cartas a doble cara y cada una dándonos objetivos nuevos pues jet lag de la fujo fácil sencillo para toda la familia además lo podéis llevar para jugar usted lo puede jugar prácticamente yo creo que cualquiera cualquiera haya jugado más partidas haya jugado menos partidas que puede ser entretenido además no sé qué pvp tiene si me lo compré con el vagoneta infernal y no recuerdo cuánto pague no me acuerdo no lo acuerdo ya podéis perdonar ese quien lo distribuye no 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 este es de cacahuete games vale lo vas a tener en la mayor parte de las tiendas son de estos de carterita como los de sal al salt and pepper y es tan pequeñito que falta hace una la cámara para que se vea bien no te preocupes no habéis visto bien como podéis ver en esta otra cámara mirad es súper súper chulo está está muy guay de verdad os lo digo bueno parece carter y eso es es igual que los de carterita de salt and pepper es del mismo rollo y además ahora van a sacar otro que también le tengo el chaval ojo que se llama mediterráneo no sé qué leches últimamente cacahuete me gusta lo que está sacando es una editorial pequeña que está sacando juegos pequeños pero me parece que todos están bastante elegidos bueno chinas que nos decía sobre la tripulación que no se jugó de su vida pero para jugar para jugar con jugadores no muy adestrados es bastante más inteligente y bien construido que los gatetes bueno está bien y curtis nos decía jugamos al primero a tres y nos dejó frescos a los tres no sé por qué pero fue un ánimo no no estamos hablando de la tripulación no de un ánimo hasta luego bueno me parece bien es si no os gustó oye no no tiene por qué gustar a todo el mundo se estupendo te había preguntado por qué no nos hizo gracia yo tengo un colega y no le ha hecho no le ha hecho mucha gracia al juego a los demás nos ha gustado esto ya sabes va por gustos vamos con saber make forest de rodrigo rego y el lustre ilustrado por nuria aparicio 2 a 4 jugadores 10 años o más 30 minutitos otro juego que no ha jugado aún la madre que me parió 300 veces le vamos a ver lo que contiene vamos al unboxing aquí rapidito porque este saber make forest estoy seguro que lo habéis visto ya en unos cuantos sitios odio estas cajas que no se me abren porque tengo de datos y como tengo de datos pues los juegos no están pensados para gente con dedos grandes o no vale no he dicho nada vale no son de datos tiene una pegatina de estas que no se ve y la he tenido que quitar venga acabas de quedar como el culo querido o bueno bueno manuales como nos tiene acostumbrados de vivir en juego propio en portugués italiano catalán y español juraría y un montón de cartas cuadradas volvemos a las cartas cuadradas otro juego que no jugado podría ser hashtag en este canal otro juego en un jugado después de de todos los que tengo mirar este sinceramente me mola mucho el arte yo sé que hay gente que no sois de arte y lo mismo un juego sencillo para jugar en familia o con gente no jugona y que me atraía bastante y que tendré que probar en algún momento nos trae todas estas cartas vamos a hacer a smr uy como mola no sé no sé lo que trae dentro pero pero el sonidito está está chulo el sonidito está chulo vamos a ver bien porque me hacéis estos nudos que hay algunos que no tenemos uñas para deshacer nudos y luego nos cuesta en la vida ah pues mirad son un montón de toques o no mirad el gallo de pedazo gallo y bueno son un montón de tokens de madera con diferentes formas pues bueno pues hay como hojas de arce hojas de ello que sé qué es eso esto puede ser de un pino yo ves gotas de agua y una especie de piedras no sé hay unas cuantas no sé para qué es ni sé cómo se juega ni nada pues nada otro que tendremos que estrenar tengo muchos juegos que realmente este me han dicho que cumple las tres veces bueno bonito y barato pues eso bonito desde luego es y barato también creo que no es muy caro el juego pues mira es un tablete de puntuación y tal en las cartas y como veis el manual pues lo estoy enseñando en otro idioma estoy seguro pero no es nada el otro mundo así que pues nada apuntado queda ahí para jugarlo a ver si lo estreno tengo un montón de juegos como os decía de los 150 que si me pusiese en una tarde podría estrenar 7 10 porque son así pequeñitos son partidas rápidas son muy sencillos de jugar entonces pues probablemente podría estrenar un montón de estos rápidamente y se me iría se me irían esos tantos que tengo sin estrenar bueno hemos acabado con los juegos pequeños vamos a irnos a los juegos grandes empezamos por uno tenía muchas ganas de coger pero no lo había no lo había todavía pillado por diferentes razones y es este playa que es a donde me quiero ir este verano a la playa y bueno es de alberto villán que desde aquí le mando un saludo y las ilustraciones son de dos son estudio y de michael mensel un juego que nos trae de mz 2 a 4 jugadores 90 120 120 minutos 12 años o más dios como ha dolido ese acabo de llegar que te has perdido pues un par de chistes mejores que este que acabo de hacer te los has perdido venga vamos allá con este para ya vamos a hacerle el unboxing y está recién traído hoy de la tienda eso es mayakowski se ha perdido la no reducción de la antilugoteca bueno este para ya es decir que me me moló mucho lo vi en dow vale y me moló mucho además estuve allí con muy buenas mayakowski estuve allí con alberto y me contó un poquito como cómo funcionaba y tal y dije joder tío o sea lo quiero lo quiero y lo quiero bueno tenemos bloc de notas me encanta los silica gels estos que son súper importantes una cajita que habrá que montar no viene montada no lo voy a montar pues soy un inútil ya lo sabéis vamos allá con mis mega uñas que tengo yo aquí para abrir las cartas pues ahora las enseño porque bueno esto esto por favor de verdad es que debería de ser obligatorio joder que todos los juegos tengan estas putas tarjetas intentando decir joder y luego digo bueno sin más hola bueno tenemos el rule book que ya sabéis lo que hago yo con los rule books al suelo para reciclar y tenemos el reglamento vamos a mirarlo un poquito mirad es que me parece me parece que el juego es súper vistoso y súper colorido y tal esas tarjetas como no se pueden enfundar se plastifican buenas tardes la dores in curtis yo también plastificaba de hecho drago me regaló una plastificadora y estaba antes que en fundada ya últimamente no tengo tiempo porque es lo que me faltaba invertir tiempo en hay cosas que nunca cambian claro que no claro que no cambian bueno tablero vaya tablerete que pensaba que era solo de un ala mirad es que me parece súper bonito creo que dos son estudio que no seáis quienes son pero son los mismos que nos hicieron el logo de la mano de tanos y son los mismos que han hecho el flow a vale creo que han hecho un gran trabajo por aquí y bueno luego como vayan de troquel moviendo de troquel que estos estos son cachos de tablero estos son cachitos de tablero vamos a abrirlo porque hay aquí mucha mandanguita bueno mucha hay unas unas pocas diferentes barcas estos son como que tienes que ir moviendo por él exactamente la rata madre el tema es que con tantos juegos en fundar un juego para jugarlo cinco o diez veces a lo sumo no compensa los únicos que estoy enfundando ahora son el marvel y algunos de buildings porque sí bueno lo que os decía os tenéis que os tenéis que mover por el mercado un mercado flotante de esto es típico tailandés e ir consiguiendo productos y creo que es un poco tiene sistema pick and deliver vale así que un poquito de eso pero súper chulo ahí es que ya sabéis que por los ojos me entran y eso no hay dios que lo cambie y además que bueno que creo que alberto se le ha currado y lo que me explicó allí un poco me moló así que y últimamente estoy por apoyar proyectos de autores y autoras españoles así que vamos a ver las cartas las cartas las cartas pobres eran misiones para completar supongo tengo una idea las cartas podrían ser un pelín más bonitas con todo lo bonito es el juego las cartas podrían ser un pelín más bonitas y por cierto está no sé si se nota en cámara no sé si se ve pero está un poco fea por aquí la reclamó o no la reclamó porque por el otro lado se nota de un fondo todo lo que se pueda igual tengo pocos juegos pues nos puedes contestar tu pipón cuántos juegos tienes cuatro juegos tienes y nos contestas tú con eso ya nos contestas porque claro no es lo mismo yo enfundaba antes y van fundando y van fundando decías bueno pues pues bien vas enfundando y enfundando y enfundando y al final llega un momento que no no llevas de un juego casi nada sin enfundar más chula la trasera que el frontal estoy totalmente de acuerdo a hacer acerera bueno vamos con un juego que no tengo no tengo estrenado pero que está causando flor en el grupo ahí va la leche que le da al micro de esa carta dentro 26 jueguitos pipón vas vas suave vas suave no te preocupes más suave ya te llegará si sigues comprando y sigues jugando ya te llegará o no no sé igual enfundas todo pero yo también era así poco a poco me han cambiado las cosas bueno como os decía mel mac nos ha traído este juego que está triunfando en entre la gente que está en el grupo de one rules tenemos agarrote de palo enganchadísimo a sandri no sé si eva también está jugando bastante hay unos cuantos que están jugando bastante y otros cuantos que le tienen ganas y es un juego que como no va a gustar si es de hacer el alcohol sabes en este país somos unos borrachillos bueno un juego que va de uno a cinco jugadores 30 minutos por jugador 14 años o más es de game trace luego eso es el inserto es de paverson games ya decía yo y nos lo trae mel mac games vale y además viene con las dos expansióncillas tiene aquí una expansión y una una mini expansión vale y esto viene todo junto es un juego que vale 80 80 90 pero son 80 o son 90 siempre me lío pero bueno quedar una pasta para una pasta pero ya viene con la expansión y demás pues supongo que esto es una técnica de mercado para que no imprimir la expansión y que vendas 500 unidades del juego y 100 expansiones solamente habiendo hecho 500 también no sé pero bueno a ver qué nos decís entre los videojuegos y los juegos de mesa no queda mucho para comer que siempre se puede comer cartón no pasa nada que el cartón es sano sanísimo le vamos a abrir este distailez que no tengo que lo tengo que probar por lo primero que nos advierte por aquí es lo de no tirar el troquel si no me equivoco efectivamente que no tenemos el troquel que lo pongamos debajo o muy bien secuencia de la ronda otra cosa que debería ser obligatorio al final del manual yo lo prefiero una tarjeta aparte pero bueno y ostras creo que lo abrí el otro día qué calidad me recuerda un poquito el manual al del wingspan es similar similar a si habéis jugado al wingspan o tenéis el wingspan ya sabéis a qué me refiero bueno y es un manual bastante extenso tras bueno este lo voy a estrenar en 2029 más o menos para que lo sepáis y qué guapo selecciones de recetas vale esto es para las partidas bueno pues bien bien pues entonces tampoco es tan largo el manual pensaba yo que era más largo y luego aquí las del móvil solitario porque no hay que tirar el troquel muy fácil rafa esto te lo ponen en un montón de juegos ahora te lo explico esto que es guía rápida para nuevos jugadores a mira que bien es como una especie de aprende a jugar rápido ah pues muy bien no me la voy a leer voy a ir directo al manual pero bueno viene bien porque no hay que tirar el troquel rafa pues mira ves todas las planchas de troquel que hay pues esto una vez destroquelas todo coges levantas todos los insertos y lo metes debajo y vuelves a poner los insertos tal como estaba entonces ahí debajo pues hace que esto suba y no se muevan las piezas aunque lo muevas el juego para un lado para otro lo ponen un montón de unos cuantos juegos yo no lo ha hecho muchas veces pero bueno moneditas supongo que ficha de jugador inicial y aquí tenemos pues moonshine que no sé lo que es el moonshine exactamente tenemos vodka ron tequila ginebra bayou ca cha cha tampoco sé lo que es eso entonces supongo que será saque soy brandy whisky aquavit aquavit por ni idea pisco grapa bueno sin más un montón de cosas un montón de cositas premios de licores más premios joder serán por el otro lado diferente la raya decía yo cantidad sobre calidad bueno diferentes premios agua y esto y qué más pone por aquí vamos a ver estos serán los tableros de jugador muy guay la producción es espectacular cachacha para la caipiriña como como sabéis como sabéis orujo orujo es el moonshine ostras bueno no tenía ni idea no tenía ni idea todo tipo de refrescos y aguas diferentes de durezas y mineralidades bueno aquí los tableros de jugador me parecen espectaculares súper bien ilustrados de un tamaño gordito gordito guay ostras las calidades son son brutales de verdad lo digo son brutales fijaos fijaos el inserto para cuando destroque le hemos ponerlo todo aquí bien guardadito el otro día decía alguien esto yo voy sacando temas de conversación mientras nos enseño las cosas otro decía alguien jo no me puedo creer que con lo que valen los juegos a día de hoy no tengan inserto y yo os digo una cosa si el inserto no es así o no me entran todas las cartas enfundadas o tal prefiero que no me traiga inserto porque para que el inserto sea un inserto como el de fantasy flight pues prefiero que no lo traigas sinceramente ya sabéis a qué me refiero no pues yo prefiero o inserto bueno ya que me lo cobras o un inserto que sea o sea que no traiga inserto porque no muy buenas per paz espectacular el juegazo joder me estáis dando unas ganas de estrenarlo desde hace tiempo pero como no consigo bueno ya sabéis que como os decía al principio del del directo que pasan unas malas semanas y no he tenido tiempo para nada mirad mirad es que esto es espectacular vale rafa no lo sabía que estos insectos insectos no insertos valen una pasta pero bueno es que es espectacular o sea cada cajita para meter sus componentes aquí con la de de destiler mirad esta otra caja o sea es que esto es yo me lo he pasado pipa mirad todo para poner todas las todos los troqueles que hay por ahí o sea me parece guau 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 tremendo terrible esto que es esto supongo que será un marcador de puntuación o similar guau mirad esto así y encima de entrar enfundadas porque porque tenemos dos huecos extra para si suben de altura y hay como veis se mueven los mazos para que si las en fundas entren o sea es que esto muchas gracias pipo gracias por pasarte bueno pues pues mirad es que tiene una cantidad de cartas tiene una cantidad de joder tarjetas o sea entiendo por qué vale ahora que lo he abierto porque la otra vez lo abrí y sólo lo miré un poco por encima no no abrí todo esto no lo había visto entiendo por qué vale lo que vale sinceramente estas pedazos de cartas todas las que hay por aquí el barrilete este que está súper chulo un montón de bueno un montón madera más troqueles por aquí impresionante impresionante no no tengo más que añadir me ha parecido brutal y ahora viene el tema de cómo iba a esto esto iba por aquí esto creo que iba por aquí esto iba por aquí creo que iba a esto no sé ya me dejaba algo sin meter creo no pasa nada esto por aquí estás por aquí y que creo que lo voy a hacer a la primera como si fuese un puzzle de esas vamos vamos ahora los tableros de jugador guau esto ha quedado grabado de cualidad azul jugado debe ser por lo menos es muy buen inserto joder yo no sé si será juegazo todo el mundo lo está poniendo súper bien yo ya sabéis que no soy influencer soy influenciable siempre lo digo y siempre lo digo y es que aparte de todo esto que os he enseñado nos trae este mazo de cartas que son promos si no me equivoco son las promos que porque este juego es de kickstarter si no me equivoco el modo sólo está chulo también más cumpliendo objetivas pues eso pues eso pues eso el arte el arte me parece muy chulo y luego unos pequeños troquelillos por aquí y luego tenemos la expansión de áfrica y oriente medio que ahora mismo vamos a abrir rápidamente llevamos una hora una hora 5 vean bien sólo me quedan de enseñar 325 juegos más no os preocupéis no os preocupéis que yo sé que os gusta estar aquí de chachara conmigo toda la tarde toda la tarde aquí metidos venga y chachara para aquí chachara para allá bueno áfrica y oriente medio vamos a ver lo que trae la expansión que supongo que traerá más bebidas típicas de áfrica y de oriente medio obviamente y más troquelillos y las el manual es que el tacto es la verdad me recuerda muchísimo qué guay bueno pues aquí tenéis efectivamente voy a darle la vuelta porque si no lo saco efectivamente trae nuevas bebidas que es el bouca que supongo que será vodka en africano el bouca el grus grogue que es como te quedas después de beberlo groggy el act act que es esto act y el arak madre mía es bastante bastante difícil de pronunciar más cartitas tenemos un montón de cartas de ingredientes demás más cartas pequeñas más cartas grandes este es el tipo por ejemplo de inserto que os decía que en cajas grandes a mí este inserto pondrá igual sinceramente casi prefiero que no venga y poder utilizar los bordes de la caja tranquilamente y bueno ya veis está o sea aparte de todo lo que se enseña en la caja grande viene todo esto para añadir más troquel más cartas y más variedad o sea que voy a meter está aquí que no se me pierda muy guay este tengo muchas ganas de estrenarlo porque me están poniendo los dientes largos días y día también en él en el canal o sea que esté en algún momento no sé cuándo pero tengo que estrenarlo pronto pronto además pesa como una madre me parió es doble la intención del juego podéis hacer pesas con él después bueno insertos fuera de expansiones dentro de la caja básica claro yo creo que sí que la expansión se puede meter en la caja por lo que he visto de en el inserto hay bastante hueco bastante hueco si te quedan trescientos y pico trescientos y pico juegos a mí me quedan de media unos 40 años de vida así que no pruebo vale la audrecín bueno este este va a ser muy rápido de enseñar porque es un juego que acaban de anunciar expansiones y dije ostras está agotado en un montón de sitios lo vi cuando fui a comprarme el vagoneta infernal y tal y dije pues para casa es martén martén no lo he probado todavía creo que ya sabéis de qué va voy a hacer un breve unboxing muy muy breve vale porque es un juego que creo que ya sabéis de qué va esto es el manual esto 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 es el manual y aquí está como se juega ya está si que si es que esto es súper sencillo esto es súper sencillo de jugar tenemos unas tarjetas y hay diferentes hay algunas que van con números hay otras que van con verdadero o falso hay unas como esta que hay que poner en orden siglos y décadas bueno adivinar el colores correctos y bueno adivinar palabras son así que leches van a sacar tres expansiones estoy deseando que salga la de viajes ya sabéis que me flipan las de viajes y voy a caer voy a caer de cabeza me faltaba el juego base y he decidido que tenía que caer y me lo pillo ya está de 2 a 8 jugadores 14 años como más nos lo trae sd games y es probable que con las expansiones venga la re impresión así que yo estaría atentillo porque me parece un juego muy divertido para no lo jugó todavía pero me parece muy divertido el concepto que tiene para gente que le gusta trivial y cosas así que les puede sacar este tipo de juego sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de problema porque les va a gustar van a cambiar un poco el rollo no vas a jugar que ojo a mí el trivial será los juegos magels por llamarlos de alguna manera que más 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 me gusta porque el trivial me encanta pero es otra forma de introducir a gente a juegos de mesa modernos que no sólo sean de euros o parties o fillers ya que esto es de conocimiento y a mí eso me pronto tenemos las espas que ganas de verdad os juro que la de viajes le tengo unas ganas las otras también me voy a pillar las tres porque no creo que no creo que sean muy caras pero la de viajes a veces se me olvida que bueno vamos con un juego que se me ha metido en la cabeza por culpa de las cajas malditas dije joder que está saliendo en algunas cajas malditas la vez el encuentro de segunda mano al final le dije a mi tendero mira me traes uno a paso de esperar a cajas malditas ni a cajas malditos tiene una preparación de un segundo la mecánica se entiende en otro segundo efectivamente niño o sea el smart en va de cabeza tiene ese puntillo un poco a lo push your luck muy chulo también es verdad dani por cierto si queréis escuchar hablar de él un poco más en profundidad de alguien que ha jugado el capi ha hablado en el programa de esta semana del anti ludoteca ha hablado de él así que no la audrecín no me he comprado wonder woman 84 no estaba a punto estaba a punto porque por 5 euros me tienda pero me pillaba es un juego que me da miedo poner al lado de los demás porque me da miedo que me oxide todo pero le tenía muchas ganas a este corrosión vale o sea esta es tu metadona de de oj vale bueno juego de stefan bauer que nos trae maldito games de de prim y va de 14 jugadores 60 a 120 minutos 12 años o más es un juego que lo vi en córdoba en su momento y que me atrajo me atrajo bastante y lo dejé pasar y yo que sé cuidado con el metal manía el metal manía lo vendí y me arrepiento bastante pero bueno me repito bastante pero sobre todo a nivel emocional algún día os contaré bueno corrosión un juego que tiene un manual con bastantes ejemplos letra un poquito pequeña y bueno pues aquí veis que a partir de la página 12 ya son todo explicar los setas el modo solitario que lo tenemos por aquí y demás vale me flipa esto que veis aquí es un troquel que no sé si se aprecia pero es súper brillante es como si fuesen de metal están súper guapas tan como brillantes tan están guays y luego tiene un montón de troquel montón de planchas de troquel mirad esto creo que es la loseta de jugador inicial es una llave inglesa que casi casi con lo gruesa que es igual te vale hasta para una emergencia sabéis o sea así lo digo y vienen un montón de losetas un montón montón que se destroquelan por lo que veo súper fácil porque estoy simplemente cogiendo las y si me están destrokelando este es otro de esos juegos que se me metió en la cabeza que tengo muchas ganas de probar y que probablemente no pruebe en seis meses porque porque soy así tengo por ahí todavía el magle metro que tenía muchísimas ganas de probar tengo por ahí todavía él si es que tengo un montón porque os voy a contar bueno el arte de las cartas no me parece espectacular tampoco me parece feo este es mi primer directo con owen después de la entrevista a rapsoda y aquí me quedo muchas gracias nino muchas gracias hola sandri bueno lo dicho el arte de las cartas no me enamora así como el resto del arte sigue me parece que lleva va muy acorde a la temática y fijaos se estaba diciendo va para qué queremos insertos que son un poco así que no valen para nada bueno en este caso creo que entrará todo si no esté inserto será la seguir a la basura pero por lo menos es bonito vale da un poco la estética de metálico y tal pero bueno y luego aquí hay que poner ciertas piezas que estarán ahí en los troqueles y que no sé dónde está me estoy acojonando porque no sé dónde está lo que las engancha sabéis que suelen llevar unas cositas para engancharla pues no no las veo no las habré perdido pues puede ser pues soy así de soy así y seguramente lo abrí el otro día y se me han caído o algo que miedo voy a mirar un momento en la preparación aquí a ver uno para jugador antes efectivamente tiene unos cacharros blancos que aparecen aquí madre mía los pasadores efectivamente vino muchas gracias pues tendré que buscarlos hay amigos que se ha podido perder y qué vamos a hacer puedes buscarlos de nuevo porque los necesito para estas piezas si se van en una bolsita no sé sandra no sé ya la brevia la brevia bueno luego los buscaré y si no pues le lloraría maldito a ver si me envía a unos qué voy a hacer bueno corrosión un juego que ya os digo que tengo muchas ganas de probar creo que sandra lo ha probado ya sandra no sé si nos puedes contar algo pero que de verdad o sea se me ha metido en la cabeza es como una de estas me pasa con algunos juegos me pasa con unos no pasa con unos cuantos que si te meten en la cabeza y dices tengo que comprarlo tengo que jugarlo y quiero ya 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 y bueno ahí está no lo ha jugado sandra ostras yo pensaba que sigue perdón perdón veamos con un jueguito por aquí que no voy a hacer ni ambos bueno si voy a enseñaros un poquito el unboxing pero muy poco porque tenéis partida en el canal quino monster island para mí uno de esos juegos de los que esperas que sea divertido pero que me ha me ha superado en diversión la verdad es que no hemos jugado ya unas cuantas veces y además hicimos una prueba hace poquito y fue porque me decíais alguien me dijo en el directo no se parece mucho al al bucle no para mí tienen la suficiente o sea son lo suficientemente diferentes como para tener los dos en la ludoteca este además es mucho más amable y si alguien quiere jugarlo con peques sin duda este si sois más jugones quizás el el bucle vale y es bastante más difícil bastante más difícil a pesar de que tengan unas mecánicas que recuerdan un poquito el uno al otro yo creo que se pueden jugar ambos este va con dados el otro no va con dados va con cartas yo creo que tienen mecánicas suficientemente diferentes como para tener ambos que no queréis tener ambos pues para más jugones el bucle buenísimo para para más peques o menos jugones este quino monster island vale para que luego digáis que no me mojo vale voy a ver recuerde es recuerdo que esté para todo lo que trae no era muy caro el corrosión el corrosión creo que vale 43 con los descuentos y tal se puede quedar en unos 37 o por ahí bueno richard garfield y a los pinceles paul más más fallo de uno a cinco jugadores ojo cooperativo recordad diez años o más 45 60 minutos como os he dicho no voy a hacer el unboxing completo ni voy a hablar mucho más de él porque lo primero ya hemos hablado el tablero lo tenéis en la partida solo quiero que veáis que esto es un inserto de esos que digo que molan vale porque tenemos aquí para doblar esto perfectamente y dejarlo perfectamente doblado el volcán entran perfectamente las piezas los dados van aquí que bueno se habrá movido alguno porque están están aquí movidos pero van los dados rojos debajo los del monstruo tienes para meter la bolsita los personajes las cartas que si van enfundadas aquí sí que tengo que decir que enfundadas igual todas no caben o no caben bien pero por lo demás me parece que es uno de esos insertos que es tope ritmo guapísimo por favor más insertos como éste y menos como esos que no entra nada y ya está no si queréis ver una partida la tenéis en el canal además ha hecho han hecho varias partidas por ahí creo que rapsoda tiene uno ya que estábamos hablando de él y más gente o sea que de este no voy a hablar más muy chulo muy chulo si es del señor magic efectivamente el señor garfield y si rafa sé que te dice comprarlo sorry for not being sorry o como se diga sorry i'm not sorry bueno vamos con otro gran descubrimiento os voy a decir que este para mí ha sido un gran descubrimiento hablo de la antidudoteca de esta semana así que si queréis más información la tenéis ahí pero ahora os voy a hacer el unboxing y os voy a enseñar este monumental que me ha parecido un juego muy chulo porque es como un 4x pero no no es un 4x tiene unas mecánicas de building que me han gustado mucho que me han parecido muy chulas y creo que además tiene una duración contenida da esas sensaciones de que estás conquistando descubriendo exterminando sacando recursos tal pero en un tiempo contenido y eso creo que es muy a valorar es decir llevamos tres partidas al juego creo que son las que llevamos y y han sido tres partidas en una semana y media esto no lo puedes hacer con otro 4x y eso a mí me impulsa a jugarlo más es cierto que no es tan twilight imperium con sus leyes con sus votaciones con sus conquistas los palos son mucho más serios pero mola mola y estoy o sea en eso le doy un 25 sobre 10 en duración y en sensaciones eso sí es una forma de quitarte esa ansiedad de jugar un 4x en mucho menos tiempo para que me entendáis no lleva minis es un poco caro vale 80 euros la expansión vale 60 y bueno puede que a mucha gente no le haga gracia gastarse de ese dinero para todo troquel y cartón que vamos a ir viéndolo mientras hablo que no callo vamos a ir viéndolo pero callo monumental venga no os he dicho cuántos jugadores es pero va de 1 a 5 bueno de 1 a 4 y de 1 a 5 con la expansión y pues eso bueno algo que no comento en el podcast y se me olvidó comentar es que esta tabla no vale para no es para la puntuación final y me parece absurda porque de hecho las primeras dos partidas se me olvidó hasta utilizarla cogimos cada uno la calculadora y fuimos sumando en nuestras calculadoras personales ya no digo más no se me ha movido todo ahora mismo estoy llorando ahora mismo estoy llorando no me veis presente estoy llorando bueno esto son los mapas vale para cuántas civilizaciones dependiendo del número de civilizaciones nos sugieren mapas diferentes y después tenemos la posibilidad de formarlos nosotros mismos ningún tipo de problema los podemos formar y hacernos a nuestro gusto viene en el manual un poquito como cómo hacerlo vale el reglamento aunque parezca complicado de verdad que no lo es no lo es nada complicado pero nada y tenéis un vídeo de una explicando el juego que es brutal sí sí le da unos buenos meneos ahora como buen gilipoas que soy como diría esco se me ha ido la castaña empezado a moverlo y bueno pues eso de verdad miraos el vídeo de una que es brutal si he hecho una liada monumental efectivamente bueno luego tenemos por aquí que parece que el manual es muy grande pero luego por aquí nos explica un poco las civilizaciones que son un pelín pelinas y métricas pero un pelín no son nada difíciles de son muy difíciles de se diferencian muy poquito quiero decir y luego tenemos aquí unas cuantas palabras clave o así para que veáis que son poquitas son estas solamente y yo creo que están súper bien explicadas y demás bueno yo pensaba que con esta etapa no se iba a salir pero claro sabéis que tiene el troquel rafa para esto sirve el troquel para que esto vaya más para arriba y no se caigan pero bueno bueno tenemos un montonazo de cartas estas son las cartas básicas que son las que hay en todos los de billings que vas comprando y son todas iguales para todos los jugadores vale ya se pueden comprar todo el rato durante la partida hasta que se agotan se me han mezclado además las civilizaciones y todo no porque lo tengo separado por civilizaciones vale súper súper y sí ay dios bueno las diferentes civilizaciones que por lo que veo no se me han separado mucho porque estas estas tienen aquí un simbolito de no sé si no creo que lo veáis pero bueno son las las cartas propias de cada civilización las cartas de cultura que podemos ir jugando y sacando estos son los chinos hasta no se ha desordenado tanto estaba llorando yo y demás ya y bueno el juego el juego es un juego que se juega bastante fácil durante tres eras se van sacando cartas vas comprando cartas mejorando tu mazo con lo cual mejoras tu ciudad si el arte es muy muy guapo muy guapo de verdad luego vas creando maravillas puedes ir desarrollando te a nivel esto es a nivel cult perdón cultural no científico vale más vas desarrollando nuevas nuevas cartas científicas que te permiten ir consiguiendo mejoras y otras cosas y luego tenemos la cultura tiene unas propias que son las culturales vale que son exclusivas y nos dan una acción al momento y nos permiten hacer mientras esté activa diferentes cosas entonces pues bueno te da si te da esa sensación de estar desarrollando una civilización como os digo de forma light pero yo creo que bastante bien conseguido y sobre todo muy en tiempo muy encorsetado el tiempo que creo que es algo a valorar mucho además en cada turno juegas juegas y los recursos nos puedes ir guardando sólo se pueden guardar algún tipo de recurso que son estos de aquí los de cultura y estos que hay por el mapa el resto no se pueden guardar entonces todo eso le da un toque muy guay me comentaba por ejemplo arancha hace un tiempo que le moló la idea pero que no le gusta la interacción demasiado bueno pues cuando vas a conquistar un territorio los territorios tienen un valor que puede puede variar entre 1 y 0 y 4 perdón creo que son no me hagáis mucho caso y eso hay que sumarse al número de unidades construcciones y demás que haya ahí y si tú llegas con ese número de unidades lo conquistas y si no no pero tienes que ir con el número justo y cada vez que vas avanzando tienes que dejar una pieza al menos que te mantenga el territorio qué pasa que estoy jugando a cuatro jugadores por ejemplo es bastante difícil conquistar demasiado porque porque no vas a tener piezas de ejército suficientes son limitadas entonces pues la interacción se da así es muy lesiva no no tanto no demasiado vale como veis cada cada color es una civilización diferente tienes razón hacer era que tenemos aquí en los módulos tenemos un módulo de de monstruos y uno de grandes personajes y aparecen pues gandhi yo que sé einstein vamos a ver quién aparece por aquí juana de arco william shakespeare y diferentes monstruos que es otro y hasta esta está para mí está súper conseguido el juego las calidades de los materiales a pesar de ser casi todo cartón menos esto que es de plástico me parece que son muy guapas y las cartas las cartas aparte del arte me parece que son de éstas que molan vale no son las mejores que he visto pero molan bastante y bueno es un juego que ya os digo explico un poco más en profundidad en la antiludoteca por si queréis escuchar el podcast y que con lo que os he resumido yo creo que queda bastante un poco la idea de lo que pretende el juego que es darnos la sensación de un 4x con una duración contenida y mola ya os digo a mí me ha molado bastante y creo que va a salir más a mesa de lo que podría salir cualquier otro el precio son 80 euros con descuentos que sabéis que podéis conseguir ronda los 70 72 y anda las cosas como os he dicho no es barato es el punto más negativo del juego y hay que ser realistas el juego no es barato para todo lo que para él para no tener mejor dicho plástico vale porque este juego con plástico a 120 euros seguro que se vendía mucho mejor pero bueno y la expansión ya no sé dónde dejar los juegos de verdad empieza esas sombras que veis son de juegos que estoy dejando la expansión me ha gustado mucho porque es una expansión que vale si vale 60 euros tampoco es barata vale pero nos trae lo primero la posibilidad de jugar un jugador más nos trae nuevo manual que diréis joder otro manual de todas estas páginas pues no es una de esas expansiones que me gusta mucho porque porque realmente el manual es explicarnos cómo funciona a más jugadores vale que pone aquí cinco civilizaciones explicarnos las nuevas losetas de terreno que mete cuatro losetas nuevas de terreno algunas cartas nuevas y tal y lo demás ya son la explicación de las nuevas civilizaciones que trae y nuevos mapas ojo nuevos mapas para cinco jugadores para que podamos hacer mapas a cinco jugadores y los disfrutemos a 5 a 4 hay varios pero para que veáis o sea realmente el manual es muy corto y se puede es una a mí me encantan estas expansiones que me dan variedad y no me hacen comerme la cabeza otra vez con reglas y más y más añadiendo dificultad y demás porque eso me raya mucho sinceramente vale y lo siguiente que tenemos aquí pues son mirad qué bien viene bastante bien lo que pasa que me fastidia una caja tan grande para este contenido pero bueno tenemos nuevas maravillas el golden gate el canal de parama tal bueno diferentes cosillas tenemos cuatro nuevas civilizaciones que no acuerdo cuáles son pero pero ahora en latigo porque aparecen por ahí y que no puedo meter tenemos exploradores diferentes tokens de cada civilización y por supuesto un montonazo de nuevas cartas de las nuevas civilizaciones vale que son los y son los persas en montezuma que serán los aztecas que más tenemos a bueno nuevas cartas para para las partidas normales las maravillas tal nuevas cartas de que es algo que no os he dicho para jugar se puede jugar en solitario y tenéis un automa que juega con unas cartas y otra cosa interesante el automa es que se puede jugar a dos jugadores y automa a cuatro jugadores y automa tres jugadores y automa eso me parece que está muy bien y bueno luego tenemos aquí a no sé quiénes son estos hipólita no sé quién es lo siento no te conozco hipólita pero aquí tenemos a los adelante es bueno diferentes civilizaciones no voy a enrollar más que la expansión me mola por el hecho de lo que incluye y lo que sobre todo lo que no incluye que es muchas más reglas que no me apetece leer más que ya hay veces que te cansas de meter expansiones que meten 1500 cosas y no valen para nada muchas gracias rafa de las amazonas que eso es un río no venga hasta luego griegos la reina de las amazonas muy bien muy bien la reina hipólita que no soporto a los hipólitos a los hipó a los hipólicas esos que van diciendo una cosa pero piensan otra sabes los hipólitas no he jugado big monte lo jugado a lo diré a through the ages y te voy a decir porque no jugado porque todo el mundo me dice que jugar en físico es como muy largo el juego y tal y nunca me ha dado por comprarlo tengo para ese tipo de juegos tengo civilización twilight imperium y no tengo más y no creo que compre más porque a pesar de que sé que me van a gustar con duraciones así no van a haber mesa nunca nunca entonces prefiero cosas como ésta vale vamos con otra ofertilla venga no has jugado un woman 84 no sabes quién es hipólita efectivamente vete a la playa anda bien rafa bien te va sumando a los chistes malos está bien bueno pues tenemos aquí un juego que pues otra oferta de estas que caen que voy a tener que dejar de comprarlas porque aumenta la antiludoteca por cosas de éstas o sea cuántas ofertas se compran este mes 1 2 3 4 4 pero con son 5 perdón bueno mega city oceania un juego de asmo de que es dejar games lo trae asmo de va de 2 a 4 jugadores 8 años o más 45 60 minutos y es un juego que no ha triunfado nada me ha costado 17 euros y lo he comprado porque me gustan los de construir ciudades mucho suburbia como city building me flipa suburbia este que trajo a rakis me encanta y bueno vamos a hacer un unboxing rápido porque éste realmente es bastante rápido por cierto es de michael fox y jordan draper no de michael j fox vale sí sí 17 euros sólo 17 euritos me ha costado juraría que algo así entonces pues el chico pues es que vas a la tienda te lo encuentras y dame más ofertas para llegar a los 60 que la tienda de los little town que no sé qué va a meter este mola no lo sé no lo sé ahora hablamos ahora hablamos de algunos que sí pueden morar molar de los que están en oferta dame vamos a ver si acabo en algún momento y os cuento de haber muy rápido porque éste no lo jugó entonces no puedo opinar sobre él pero bueno como veis tiene un montón de losetas un montonazo de losetas que supongo que serán losetas de diferentes terrenos no porque éstas son como de árboles éstas son como comerciales y las otras como de fábrica por lo típico de un juego de city building y luego lo que me flipa es la cantidad de esto y la calidad escucháis no esto es plasticote bastante bueno y son como las piezas de las ciudades o algo así no me hagáis mucho caso porque no sé se vienen tres bolsas que pesan lo suyo o sea esto ya vale los 17 euros si os lo digo luego no sé el juego qué tal estará no tiene mala pinta porque porque bueno como veis es bastante sencillo te y a mí los city buildings así sencillo te me molan vale entonces como no lo probaré en algún momento pues probablemente ese momento llegará en 2035 probablemente también ya sabéis si estoy muy loco bueno 17 euritos no pude no pude resistir no puede resistir venga vamos a acelerar aceleremos aceleremos hubo habéis oído eso para que veáis cómo va de de justo venga os voy a enseñar un juego que mañana tendréis partida en el canal mañana partida en el canal porque ya la grabó porque ya la grabó y porque llevo 12 partidas a él s o s titanic sale este viernes creo que es corriendo corriendo de verdad puto vicio de mierda no puedo de bruno catala ludovic moblanc o sea es que os juro os juro y que lo jugué la primera vez lo jugué la primera vez y dije qué es esto si es un puto hablando claro solitario del windows es un puto solitario de windows o sea que me estás contando pero te pica y empiezas a aplicar te empiezas a aplicar te bueno trata de el titanic vale voy a ir voy a hacer una mini explicación muy rápida porque mañana tenéis vídeo y así lo veis hacéis el favor de verlo que así pues mola bueno entonces tenéis esto que es el titanic que se va a ir hundiendo va a ir poco a poco veis que esta escotilla ya está inundada del todo esta es la segunda que se va inundando bueno vamos a ir pasando páginas y se va a ir se va a ir jodiendo el barco cada vez más vale y tenemos aquí los pasajeros hace spoiler o en te dejo sí sí hombre el barco se hunde el barco se hunde vale hay que intentar salvar a todo el mundo cuanto antes qué pasa que aquí tenemos los pasajeros que tienen una numeración pero a la vez tenemos dos clases segunda clase y primera clase y entonces esto se va a jugar como el típico juego el típico juego de windows como os decía que va todo cada una de estas es una fila y la última de las cartas va boca arriba bajo de que no las veis perdonad la última de las cartas va boca arriba entonces cuando tenemos cartas consecutivas pues yo me sé si esto fuese un 17 pues aquí podría ir el 16 y vamos encadenando que pasa que también tendremos barcos que son los unos los unos no los de atila el número uno vale entonces colocamos en los unos colocamos el 2 y esta gente ya está salvada esta gente ya está salvada durante nuestro turno podremos utilizar una carta de acción que son estas de aquí que vamos a conseguir según el personaje que tengamos más o menos y estas cartas nos permiten pues mirad mirar el el mazo que nos queda nos permite recuperar una carta del descarte nos permite quitar una de estas cartas que está en la cola mandarla al descarte o las que están boca arriba mandarlas al descarte y descubrir la siguiente pues bueno hay diferentes acciones vale que es lo que le da rollito de diferenciación eso y que las clases los de primera clase y los de segunda clase no pueden juntarse porque aquí la gente es muy muy clasista sabes y bueno entonces durante nuestro turno vamos a poder utilizar una de estas cartas de acción que os he dicho que hacen todas esas cosas o hacer un intento de rescate que es un intento de rescate pues tendremos un mazo de de supervivientes cogeremos sacaremos un número de cartas entre 1 y el número que nos indique nuestro nuestro personaje que hay diferentes personajes para darle variedad a las partidas vale este por ejemplo tiene un 3 que no sé si lo veis bueno es igual porque vais a tener partida y entonces sacaremos para hacer el rescate sacaremos tres de esas cartas si la podemos colocar en alguna de las filas en alguna de las filas alguno de ellos podemos colocar pues sólo se puede colocar uno será un salvamento que ha salido bien un intento de rescate que ha salido bien entonces imaginaos que esto fuese un 7 lo pongo ahí no y éste ha salido bien estas van al descarte y seguimos con nuestro mazo qué pasa si hubiese salido mal que era el caso pues que se empieza a hundir el barco y vamos pasando qué pasa cuando se hunde una sección completa como ésta pues que estos dos montones se juntan se barajan y se crea una sola sección nueva aquí para papá 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 y sale una nueva y ya está y así se juega el juego y hay que intentar salvar al máximo número de pasajeros posible antes de llegar al final porque esto va pasando y cada vez hay menos escotillas como veis y cada vez más cuando llegáis aquí habéis perdido como se suman los puntos pues vais a tener que coger los barcos que tengáis ya sacados y la gente que tengáis en esos barcos imaginaos que de primera clase hemos llegado hasta el 11 el 1 el 2 el 3 el 4 o 5 pongo sólo el 11 por no buscarlos todos pero hasta el 11 de segunda clase hemos llegado al 15 y no tenemos más barcos pues cuántos puntos hemos hecho 26 puntos acabó si salvamos a todos además hay una hay unas anclas aquí que nos permiten contar cuántos cuántas anclas consecutivas tenemos en cada barco nos va a dar más puntos y demás pero bueno básicamente para que la entendáis es eso y este puto juego llevo no sé si son 11 o 12 partidas porque con la que graba hoy no sé si era la 12 o era la 11 ya no me acuerdo si al final ayer jugué otra más y la apunte o no apunte o yo no sé pero que es que estoy enganchadísimo a esta mierda y sabéis que que si los de primera clase los de primera clase son como morados y los otros verdes como granates o el manual que no os lo he enseñado es súper corto realmente porque porque es que son todo ejemplos la preparación y todo ejemplos y luego son los los iconos que la iconografía es un poco aprendérsela y luego ya las primeras veces te suena un poco que está un poco rara y luego ya te haces a ella súper rápido y ya está no hay más es esto el puñetero juego pero es que me tiene y parís y me padecido y sabéis que es lo mejor que lo hemos estado jugando la jefa y yo hemos estado jugando y un ello pues de las 12 partidas ha jugado cinco así conmigo 45 no sé cuántas ha jugado y luego jugamos si fuese en solitario vale por con un solo personaje pero se puede jugar con dos personajes hasta cinco personas yo no lo veo para jugarlo a más de dos no sé pero vicio vicio y va a salir a 30 euros que con los descuentos también no sé que 27 la calidad de las caras la calidad de las cartas esas que están votando por ahí haciendo ruidos brutales brutal es muy chulo yo este ya os digo no sé cuántas partidas caerán pero ahora mismo ha sustituido a mi querido onirin en partidas de solitario que el buscaminas también engancha pero hasta un punto no solitario windows vitaminado aunque 20 manitizado eso sí en fundado no voy a fundar la calidad de las cartas me parece bastante bastante buena como para no fundarlo de verdad a mí el buscaminas no me hacía mucha gracia el solitario de windows si buscaminas mucha vuelta le tendrían que dar de todas maneras esto es que lo probéis lo veáis lo probéis y si os cuadra veáis mañana la partida y si os cuadra adelante porque ya os digo me parece un buen precio para lo que trae y sobre todo engancha ya os digo bueno venga vamos allá acro tirí de sd games cetamán en su no estoy pensando que cetamán no es de asmodé y aquí lo trae sd o bueno el juego para dos jugadores nos dice 14 años o más dos jugadores como digo 45 minutos por partida vale acro tirí vamos a os lo enseño muy rápidamente joder tarde cinco años tarde cinco años en aprender que el buscaminas con el segundo botón podrías marcar ítems de las casillas bueno vale venga hasta luego con música es el indión si lo podríamos jugar con música es el indión bueno acro tirí o que en reglas es hiper sencillo vale hiper sencillo como veis pero es un juego que nos va a hacer pensar nos va a hacer pensar vale el objetivo del juego va a ser construir estos templos que tenemos aquí que por cierto es una calidad brutal o sea yo no sé qué madera es pero pesan como su puñetera madre tenemos unos barcos y unos templos vale y estos van a ir mirad mirad olé como lo saco todo a la vez que bueno soy de verdad los vamos a tener aquí puestos vamos a tener tres acciones por turno y viene todo explicado aquí es que es maravilloso la edición es maravillosa lo juro bueno tenemos aquí las acciones que vamos a poder hacer perdón las acciones las tenemos aquí y bueno nos dice que al principio del turno vamos a tener que colocar una loseta vamos a tener que colocarle el recurso que va con esa loseta que en este caso es el gris en este caso sería el azul en este caso el rojo bueno ya veis que van van un poco y lo tendremos que colocar en la isla que indica y luego además podemos colocar otro recurso cualquiera que nosotros queramos en alguna otra isla que hayamos colocar en esa loseta qué pasa que esto hace que esto hace que esto va a estar lleno de recursos y cuantos más recursos hay colocados por el mapa cuando los vayamos cuando los vayamos a cargar y a vender pues nos van a dar más monedas es decir si vendemos y no hay ninguno nos darán cinco monedas si falta uno nos darán cuatro etcétera etcétera no de cada uno y entonces esto nos hace que sea un pick and deliver en ese aspecto no llevar de unas islas hasta tera que es la la loseta principal que está aquí debajo y que nos va a permitir vender cositas aquí y ganar chines para qué queremos esos dineros pues para completar para completar estos encargos de aquí estos mapas que son con los que vamos a construir nuestro nuestros templos vale y cómo funcionan pues veis esto de aquí que nos indica el símbolo del agua de la montaña y de los volcanes bueno pues si conseguimos que nuestro templo esté en una isla una isla que reúna esos requisitos en alguno de sus sectores y tenemos el barco atracado en una de esas islas vamos a poner que esto es vamos a ver si fuésemos el jugador yo ahora mismo estoy en esta posición hacia la mesa entonces yo podría construir un templo y lo podría construir pues mirad este justo lo podría construir como veis las bonos es y se aprecia pero las losetas están divididas en cuatro y entonces yo teniendo mi barco atracado por ejemplo por ejemplo aquí podría construir en un sector de esta isla un templo porque porque arriba por encima del templo hay una de agua una loseta de agua como veis aquí por debajo tenemos una de montaña no lo he hecho queriendo ya que ha coincidido y a la derecha tenemos una de volcán pagaría tres drag más que son las monedas y me llevaría un punto al final de la partida al final de hay diferentes hay de diferentes valores están los templos de bronce los de plata y los de oro obviamente dan 1 3 y 7 puntos por las dificultades estos son más difíciles de hacer y luego tenemos unos objetivos finales pues cuando se construye el último templo uno de los jugadores construye el último templo se acaba esa ronda y el que más puntos haya hecho con los objetivos secretos los los contratos y por cada 10 drag más nos llevaremos un puntito pues gana la partida es así de simple pero a la hora de colocar losetas en cada turno os juro que os vais a comer la cabeza os vais a comer la cabeza porque estáis buscando cómo hacer cómo hacer para para poder vender estáis buscando y acceder a esos recursos porque no siempre se va a poder acceder estáis buscando también la forma de intentar completar vuestros objetivos los templos y demás o sea me ha me ha gustado bastante bastante este juego por el hecho de que estoy acostumbrado que estos juegos estos juegos para dos jugadores suelen ser juegos bastante sencillos como sea divertidos pero sencillos sin tanta estrategia y este creo que tiene bastante bastante chicha más que estrategia diría chicha tiene mucha chicha para ser un juego de dos jugadores por eso los juegos típicos como yo que sé un patchwork un parís un yo que sé suelen ser de 15 20 minutos más o menos y este dura 45 porque tiene bastante bastante chicha y la verdad es que estoy estoy muy contento y luego la calidad de los componentes ya os digo brutal la caja ya la vais a ver cuando la cojáis que pase un juego de dos jugadores pesa a la hostia muy buenas historiando este este que está aquí es el simpático me explicó el little little factory habéis visto bueno vamos con otro de los grandes venga que sólo llegamos dos horas ya la madre me parió voy a tener que dividir estos directos en dos de ad by daylight este ni lo voy a enseñar porque tenéis partida y unboxing ya en el canal vale de ad by daylight un juego que va de tres a cinco jugadores en el canal lo habéis visto jugado a dos se puede jugar a dos pierde ciertas cosas lo explicamos al final de la partida si queréis saberlo lo tenéis ahí juego de bumblebee que bueno nos dice 45 minutos por partida y es algo que es bastante yo creo bastante real así que muy divertido muy divertido de jugar y sobre todo a más gente cuantos yo esté a cinco son cuatro y el asesino es como más 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 mola si jugaseis a dos con la variante a dos no oficial como hacemos y un ello en el canal en la partida que tenéis en el canal creo que que el que lleva los supervivientes que hable un poquito aunque sea intentando engañar le da otro toque yo ahí lo dejo pero que yo si siempre lo vais a jugar a dos no me lo compraría para eso tenéis beast por ejemplo vale pero si lo vais a jugar alguna vez a dos poniendo que es a tres y la mayor parte de las veces cuatro o así le daría una oportunidad no más luego la gente se ha quejado un poco del arte del tablero bueno a mí tampoco me hace una especial ilusión el tablero no me parece súper bonito pero me parece que es súper funcional sin más lo demás lo tenéis en el vídeo del canal ya estamos todos jugamos a tres jugamos a tres o en perfecto bueno de cada eso me quedan cuatro juegos ya no os doy más la chapa hoy no sé si estos vídeos os gustan os doy la chapa o qué bueno os voy a enseñar un juego que tenía muchísimas ganas de tenerlo pero muchísimas ganas de tenerlo lo tengo reservado desde la esto es la primera edición de estas que se sacó y lo tenía reservado en mi tienda desde entonces no había pasado bueno no había pasado por él no es que había pasado por otros muchos juegos y este como lo tenía en su edición de más que oca pues no había comprado y es el post royal big box vale yo tengo el post royal de más que oca más el a toda vela creo que se llama la expansión este incluye todas las expansiones es un juego que tiene de 1 a 5 jugadores 20-50 minutos por partida 8 años o más es un alessander fister y puede antes os decía que como party filler y tal uno de mis preferidos pueda ser mantis ahora mismo bueno pues ninguno supera este post royal para mí es mi top en juegos fillers bien juegos súper sencillos de jugar y que se lo puede sacar a todo el mundo y que es que no se tiene un algo que me encanta que me encanta de verdad bueno reglamento aunque parezca extenso realmente no es tan si este es bastante clásico este juego realmente no es tan extenso realmente no es tan extenso porque aquí te explican todas las todas las expansiones y todo vale así que no os asustéis porque tienes variantes en cooperativo solitario el juego en sí es muy muy sencillo mira veis resumen de las expansiones el juego base y demás y luego hay algo que me ha gustado mucho respecto a la otra edición vale todo sé para qué sirve sinceramente y es el nuevo arte le han metido un nuevo arte que creo que está bastante más chulo que el anterior y bueno yo tengo el otro y otra de las razones diréis joder pero si tenías el otro paquete has comprado este no porque por puro coleccionismo bueno pues es que os voy a contar un secreto tengo una perra que es una hija de su misma raza de perra vamos y bueno de pequeña pues mordía cosas y se cargó la caja pero se cargó la caja del original de una manera que nos hacéis si además tiene modo campaña es push your lag este lo tengo muy alto en la weasley's pues de verdad dani es que a mí me parece brutal como juego en serio quien tiene más años quien tiene más años marco polo oeste que alguien me despeja la duda pues eso sólo tenéis que entrar en la bgg la odre zinc y lo miráis pero sobre todo quería que vieseis un poco el arte que es diferente vale es bastante diferente al que teníamos hasta ahora y yo creo que más chulo bastante más chulo además salgo yo aquí veis sale el bufón de personaje está basado en mí y bueno creo que el arte el arte mola muchísimo y como no muchas muchas gracias historiando esto es por lo que te dije el otro día no hacía falta lo dije en broma de verdad hay muchísimas gracias joder bueno sois sois la caña sois la caña bueno como veis vienen las expansiones y tal para solitario no lo he probado de verdad lo digo para solitario no lo probado es algo que tengo pendiente y siempre este es que siempre que sale a la gente le encanta lo hemos sacado un montón de gente con un montón de diferentes tipos de jugadores y mola y mira hacer era que dice que sin duda mola el solitario pues bueno pues habrá que probarlo sinceramente ni lo estrenado pero no considero que esté en la antiludótica porque bueno ya que esta versión no la he probado pero sí he probado a otra versión así que bueno muy chulo por royal de verdad si no lo conocéis por favor miraos un vídeo y probando probando que vale este creo que vale 25 euros creo que vale con descuento se quedan 22 vale 27 y con descuento se quedan 25 no hagáis mucho caso muchas gracias por muchas gracias muchas gracias y que de verdad muy chulo a mí me sobra tanta es para eso sí pues a eso no te puedo responder mayakowski porque yo sólo jugaba con la toda vela vale no juego ni la de contratos ni jugar a la de la de historia ni demás así que un tren del hype esto es la primera vez que lo veo en el canal a la segunda bueno vamos que sólo nos quedan tres y voy a hablaros de otra oferta otra oferta que habéis tenido en todas las tiendas del mundo y es y y y que hace esto aquí pues bueno pues es un juego que me llamó mucho la atención cuando lo sacaron y no lo compré hablé con mis amigos los mipelambreros si les conocéis la cuenta de instagram son unos cracks que los adoro y pues me dijeron que les gustó y dije jo agustí es muy si no le gusta algo le da cera si le gusta más o menos lo notas y tal y le vi que éste me había dicho que le había gustado y que los días pues me apunto tío y bueno pues es un juego de de arrakis que es de 14 años o más 60 a 90 minutos 2 a 4 jugadores y es de cota llamada que es cuando estás hablando mucho rato por teléfono te dicen cota llamada y el arte es de david muchas gracias por los follows y por esos primes y por eso todo sois una maravilla joder y david sitbom 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 venga me callo bueno pues el juego de los artesanos de edo vale como os digo ha sido una oferta que bueno a rakis ya sabéis que no sé por qué está como paralizada y ha tenido muchísimas ofertas y bueno pues éste me ha costado creo que 36 35 una cosa así y no pude no pude evitarlo dije ostras lo quiero un cartón lo bien oferta dije lo quiero vamos para adelante vamos para adelante y ya de paso pues voy a abrirlo así a lo loco y vamos a ver lo que trae porque este no ha visto ni yo desde no ha visto ni yo lo acabo de abrir aquí delante vuestro otro otro de esos juegos que probablemente mirad veis este no lleva ningún tipo de inserto sinceramente si me iban a poner un inserto de mierda hablando claro prefiero esto vale vale dice dice historiando que les va a llegar en breve mosaic y tienen que vaciar almaceno comprar uno nuevo porque ocupa más de un estante cada caja ostras qué grande será ese no bueno creo que él es por por colores o que son todos iguales de jugadores vemos a gente con kimonos que estaban guapísimos porque van muy monos kimonos van luego tenemos no sé por qué suscribir con estos chistes deberíais de odiarme de verdad pero bueno es como evitarlo vale tenemos aquí troquel de maderas y no sé qué es lo otro vamos a ver que las cartitas a mí no sé qué componente no está es una pregunta que os hago al chat qué componente es el que más os gusta cuando cuando es lo que la hizo cuando abrís un nuevo juego tal cuál es el componente que más os gusta a mí personalmente son las cartas porque yo con el arte de las cartas si me gusta el arte de las cartas me flipo muchas gracias por el follow me amaya kowski dice lo mismo yo las cartas arctic también en las cartas así es que si tienen un buen arte y una no sólo ya el arte sino bueno pues en este caso te indica aquí supongo que serán acciones y demás muy buenas el tablero el tablero también me parece bastante importante y off topic no sé si empezar a preocuparme con las cosas que últimamente a las editoriales supongo que les pasarán a las editoriales no sé si ha pinchado la burbuja o simplemente es cuestión de que algunas han cometido errores hay diferentes motivos en cada una y como te metan flavor histórico ojo ya te digo si las cartas me meten flavor histórico pero me parece muy chulo si os gusta yo soy muy fan de la cultura japonesa y tal y me molan bastante otras están muy chulas las cartas de verdad están muy chulas muy guay es muy guay es bueno estos son tableros que son todos parecidos así que no los voy a abrir ostras son dobles se ha dicho no los voy a abrir pero podría saludar a curtis es un avión bien sí hombre claro que sí saludo para para curtis saludo para curtis mira bueno la doble cara también un montón de bolsitas blog vamos a ver el manual que esto es a lo que más miedo tengo últimamente bueno parece que más miedo a ninguno miedo a ninguno porque como veis muchos ejemplos mucho más perfecto y final de la partida y puntuación aparece aquí luego ya son acciones y cartas explicadas y tal perfecto pues son 11 páginas 11 páginas el arte en las cartas es importante porque con mucho frío es difícil barajarlas venga hasta luego hasta luego luego me decís a mí me cago en la puñeta pero el tablero sigue me parece más sencillo te en cuanto a arte a pesar de que me parece bonito pero sí que parece más sencillo te voy son como las calles son como las calles y esto las diferentes tiendas y luego la parte de arriba la parte de arriba que os voy a enseñar tal que aquí sí que es un poco más bonita porque vienen paisajes no pues pues este me recuerda un poco no me voy a callar porque voy a cagar la no me acuerdo bien de los nombres y no me voy a callar mejor y bueno luego tenemos un montón de monedas odio las monedas de este estilo vale odio las monedas de este estilo y diréis por qué porque las monedas asiáticas llevan un puñetero estáis viendo mi dedo para sacar esto de aquí estáis viendo mi dedo no me entra en las paso canutas para sacar esto lo odio como bueno todo porque sean un poco fieles a las reales y bueno un poquito de troquel y esto es lo que es el juego como bien y un montón de bolsas para guardarlo todo eso sí ya que no me trae inserto pues un montón de bolsas y trae si trae insertos pues hay que tener hay que echarle inserticida sabes madre mía en serio vámonos porque que alguien le eche en plis a quien a mí bueno lo siento rafa lo siento tenía tenía que hacer el chiste toma bueno sólo nos quedan dos nos quedan 211 una cosa que un juego que todo el mundo habla de él no lo pillé la primera vez todo el mundo lo ha puesto también acaba de entrar en el top 100 de la bgg sí hit esto es esto es lo que algunos se piensan que es malo tener las contra youtubers y eso del hit que realmente sería bueno ya me habéis entendido ya que no haya entendido bueno 16 jugadores 10 años o más 60 minutos por partida bueno a mí lo que me ha flipado yo no sabía pero trae dos tableros a doble cara nos vamos a ver muy rápidamente porque este juego lo tendréis más que mascado vale entonces como lo tendréis más que mascado no voy a muchas gracias por el por la suscripción storm muchas gracias juegazo y chistaco bueno como veis o sea es que me ha flipado mucho estos son los tableros personales que bueno el juego ya os digo lo tendréis más que mascado porque muchísimos de vosotros lo tenéis de hecho este es uno de los juegos que compra por porque todos lo habéis recomendado y no he dicho bueno luego me ha gustado mucho estos dos manuales de reglas uno muy sencillo t uno muy sencillo t para que veamos cómo se juega básicamente y uno en el que nos vienen ya reglas de campeonato reglas avanzadas y demás y esto me a mí me encanta porque puedes empezar unas primeras partidas muy tranquilas y luego te juegas a algunos estos es que está cogiendo una fama flipante yo es totalmente cierto totalmente cierto yo cuando me cogí el rallyman dirt dijera en paso de este paso de este porque creo que se van a pisar bueno pues pues ya está pues ya está pues ha caído si nos hacen presión rafa así sí y lo bien que funciona sorprendentemente a dos con bots que bien han hecho lo de los bots hay que jugar con todo si fuera f1 ya estaría en casa bueno esto es lo que os decía mirad mirad tenemos la jones este es el tablero del lado este es el de reino unido que es que no lo vais a ver porque es enorme vale este es el de reino unido vale como como huevo la cámara y por el otro lado por el otro lado tenéis la jones vale o sea y aquí tenemos usa que es para usarlo y por el otro lado por el otro lado tenemos italia para abrir esto hay que se me mueve toda la cámara la he movido demasiado ya no ha ido más cuando tenemos italia y luego aparte de los tableros tenemos toda esta cantidad de cartas que las tengo abiertas pero no no las he mirado es decir que el arte a mí no me flipa de este juego vale porque precisamente lo que acaba de decir curtis es de f1 antigua no soy yo muy fan dijo el señor que nos cuela un cómic al mes tiene razón rafa rafa que se calle no tiene derecho a hablar sobre gastar dinero en las carteras de otros bueno y esto es lo que trae básicamente porque luego tenemos aquí unas losetillas de tiempo de tiempo me refiero del clima un un libreto que lo que no entiendo es por qué no hacen estas cosas a doble cara por dios de verdad qué manía luego tenemos esto que son los paparazzis la tv que nos graban y poco más no tenemos más que unas losetillas por aquí más y ya está o sea que realmente el juego lo que son es muchísimas muchísimas cartas no sé cuántas vienen pero un montón todos estos mazos y de nuevo un inserto que da guste y rinín un inserto que da guste y rinín porque entran hasta enfumadas y eso es todo lo que trae este hit que probablemente este sea de los próximos en estrenar porque me parece bastante sencillo y sobre todo ahora que me voy a quedar en casa más rato que la hostia durante unas semanas a cuenta de lo del curro pues habrá que estrenar cositas ahora que estrenar cositas por cierto no lo trae es modé que no sé si lo he dicho y es de asgher asgher harding y daniel los jorge spedersen que se ponen apellidos aquí para tocarme los huevos no me engañan no me engañan bueno funciona hasta solo contra todos los bots a la vez nos dice hace hacer ojo caben fundado yo creo que sigue a rir que él yo creo que sí cuando juegas el arte se te olvida eso eso me mola jugando con peti que al final si el juego te mete en la jugada te metes en la partida estás como cometido luego a mí sí me llama el rollo retro en solo va de 10 habrá que probarlo voy a tirar todo este juego sí que vale para hacer pesas este juego sí que vale para hacer pesas lo que pesa esto scarface 1920 juego que ha traído controversia ya sabemos por qué así que yo he colaborado para que se vendan vamos a ver scarface un juego de tony serra de sanferm y daniel simón arte de antonio esta padres vale y ahora os digo que va de 1 a 4 jugadores 90 a 150 minutos 14 años o más y este no me va a entrar ni siquiera en pantalla cuando lo pongo a la mesa ya veréis pues efectivamente está tan cerca de la cámara que no entra venga dir que el muchísimas gracias por pasarte de verdad un abrazo bueno mirad voy a sacar la caja y casi lo estampo así no está un poco contra contra la cámara modo solitario no sé qué tal funcionará realmente o sea me gusta que tenga modo solitario siempre defenderé que tenga en modo solitario pero no es el juego que yo estaba pensando para un modo solitario la verdad reglamento bueno vienen un montón de conceptos básicos un montón de personajes explicar un montón de cosas con unos ejemplos ya como veis hay muchísimo hay ejemplo pero quiero decir que hay muchísima ilustración es brutal el turno el turno de acción o sea es bastante bastante largo yo esperaba que fuese menos un poquito más corto del manual de hecho tiene 29 páginas en la que vienen bueno al final ya son variantes y demás y bueno glosario parece que por lo menos está bien explicado eso es algo que agradezco a cuatro funciona bien a 23 tengo entendido entendido que también aunque pierde gracia bueno está bien saberlo luego los setas un montón de billetes de dólar yo esto no sé no sé otra pregunta para el chat os gustan más los troqueles de dinero o los billetes de papel yo soy de papel yo soy de papel ya os lo digo bueno un montón de localizaciones más dinerito más dinerito y esto no son eso aquí pone club nocturno y burdel hombre cara y cune yo también prefiero los de los de curso legal pero pero no y aquí pone speak ish y qué es eso y casi no speak ish y qué es eso pues no sé lo que es bueno el tablero que no es muy no es muy chulo la voy a enseñar un poco quiero decir para que veáis un poco los los sectores o los distritos quería decir son un poco así bueno no sé no está mal no no quiero decir pero a muchas gracias rafa o sea que son los vale perfecto bueno lo que es brutal es esto hoy hemos tenido aquí dos juegos con unos insertos impresionantes fijaos scarface 1920 en la tapa y todo para poner aquí todos los componentes todos los componentes tenemos otro vacío que después se llenaran y mirad mirad qué componentes mirad es que son pistolas vale son pistolitas y son barriles me parece me parece estos componentes me parecen brutal brutales 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 luego voy a abrir solamente un jugador un color es que es que es de game trace también a tomar por saco mirad mirad es que los coches son edificios los diferentes matones tan concretos una matona con la tonson ahí es que me parece parece guapérrimo me parece guapérrimo el juego lo voy a poner lo voy a poner en esta cámara mirad todos los que hay la camionetilla muy guapos cochecitos edificios o sea es que me parece y esto hay por cuatro lo tenemos por cuatro que mi queja una de mis quejas como siempre es donde está el rojo porque no hay rojo porque no hay rojo me ponéis este color marrón feo y no me podéis rojo que he hecho yo para merecer esto bueno y mirad una de las preguntas que me hacía la gente es bien en los ejecutores pues si los ejecutores vienen vale como que es más caro el rojo no me digas eso no me digas eso esto son las reglas de los ejecutores sin más y luego tenemos bueno estos son supongo que las hojas de ayuda fijaos qué pedazo hojas de ayuda luego tenemos aquí esto que supongo que son los tableros de jugador doble troquel o sea están están con huequitos de estos que me mola rafa no me mola el chiste no mola el chiste y luego bueno no sé si habéis visto aquí hay más más componentes que son los ejecutores un poquito más de plástico esto es las cartas de la otra expansión que es la del paper boy está por aquí el chico de él pero es que ésta no se ve muy bien allí a ver si no tiro algo porque tengo ya la mesa petadísima el chico los periódicos y bueno un montón de un montón de cartas que además según lo que tengo entendidas entendido las cartas son todas 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 diferentes diferentes todas diferente arte y los personajes iguales según lo que he leído por ahí son todas diferentes me parece que el arte del juego excepto en él en él en el tablero que es lo que os he dicho el arte del juego me parece espectacular excepto el del tablero pero me parece fue precioso me parece precioso bueno luego tenemos aquí al señor capone que éste dicen que pegaba unos unos coscorrones así en la cabeza unos capones de la hostia y al final acabó en alcatraz por por pegar esos golpes venga hasta luego ya me callo ya es el último chiste de la tarde ya llevamos más de dos horas 20 en directo o dos horas y cuarto ya esto no puede ser mirad jefe teniente 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 guardaespaldas subjefe consejero contable como me mola como me mola el arte de verdad cuando veas el tablero montado verás que es mejor que el fondo sea simple muchas gracias acerera puede ser que tengas toda la razón del mundo y que sea como tú dices claro al final yo no lo he visto montado todavía espero verlo en algún momento de mi vida no sea ya por 1500 o sea el 2.578 o algo así bueno perdonad por el ruido voy a guardarlo todo y creo que estoy casi seguro que éste era el último de los juegos que había este mes en sí unos pocos no los poquitos bueno que os ha parecido no hay chistes adiós qué os ha parecido este mes muy loco no muy loco muy loco hay cosas de es que hay muchas cosas de además hay cosas de valores bastante altos sistemas porque el bueno tened en cuenta que estamos a día 8 se ha mezclado un poquito cosas que he comprado ya para este mes de mayo y cosas que compré para el mes de entre el mes de abril a mediados así que tener en cuenta que es casi como dos meses realmente pero bueno que hay muchísimas cosas muchísimas cosas se me ha ido a la castaña este mes pero hay cosas a las que les tenía muchas ganas y bueno vale juega lo bueno hay cune muchísimas gracias por pasarte y juega lo con tres o cuatro amigos de los que puedas prescindir bien lo tendré en cuenta así yo no me pico demasiado sólo cuando me destierran en death of winter sin merecerlo ahí sí que me pico un poquito pero bueno bueno llevamos dos horas 20 de directo creo que es momento creo que es momento de ir cerrando e intentaré este mes el mes pasado ya sabéis que hice un vídeo con mi anti ludoteca y puse varios juegos que tenía que jugar pues el mes pasado logré estrenar uno este mes intentaré estrenar el billón de sanz para ir o sea me dijisteis tres imprescindibles pues voy a ver si lo consigo aparte esta semana pretendo no sé si lo conseguiré poner un poco más en serio con el canal y hacer unas cuantas cositas entonces mañana tenéis vídeo del s o s titanic para que no lo perdáis no lo perdáis la partida acá y luego intentaré hacer partidas que tengo pendientes por ahí y juegos que quiero enseñar por ahí pues el monumental igual a ver si puedo que se lo tengo muy difícil para grabarlo porque ocupa bastante pero me gustaría grabar una partida en solitario para que veáis cómo funciona y que os podáis hacer una idea y luego algún otro tiene interacción pero poca es más la gestión de recursos vale bastante pute y yo pero menos del esperado no es fácil eliminar unidades por ejemplo bueno a mí a mí me gusta que haya puteo y me gusta que también haya o sea me da igual yo yo no me hemos que yo de verdad lo digo antes os estaba vacilando pero bueno lo dicho el miércoles directo de nuevo sobre qué pues no lo sé no lo sé porque tengo que reorganizar después de dos semanas parado tengo que reorganizar un poco el canal reorganizarme en mí a mí mismo mis ideas y las cosas mañana como os digo tendréis la partida del s o s titanic con con sellos entrega de sellos o sea que también es una pequeña reseña pero bueno que yo creo que ya sabéis por dónde voy a abrir y nada esta semana es posible que haga otro directo para la mano de tanos es posible no os lo aseguro al 100% pero quizás lo intente abriendo esto otro que lo tengo pendiente de abrir porque he tenido que ir al dentista la semana que me llegó lo tuve que ir al dentista he tenido varios días no he podido ir o sea no he podido hablar demasiado bien así que esto está pendiente de abrir y además en la mano de tanos podríamos comentar un poco la campaña o a mariposa o bueno alguna cosita que además mariposa no acuerdo mucho sí sí me acuerdo así que bueno que probablemente haya directo en la mano de tanos hablando de cositas venga venga big mondi pues nada nos vemos el miércoles a las 7 aquí mañana vídeo de s o s titanic y muchas gracias familia por haber estado ahí por todas las suscripciones por todos los likes follows y demás nos vemos un abrazo